Ahora, tres, dos, uno. ¿Qué pasó, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡No, para! ¡Di no! ¡Hacemos eso! ¿Qué tal? Hoy se viene fuerte, ¿eh? Hoy se viene fortísimo. ¡Hoy viene! Un grupo que nos gusta mucho. Yo la verdad es que tenía mucha ilusión por escucharlos en directo. ¿Aquí la fan de toda la vida? No, pero me gustó mucho. O sea, a ver, yo que no los conocía antes. Jolines. Me estaba quedando contigo. ¿El qué? Que me estaba quedando contigo. Lo siento, pero de verdad es que... ¡Au! Tipo, tienes que hacer algo ahora. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué he hecho ya? ¿Lo has hecho o no lo has hecho? ¿El qué he hecho? Perdona, chicos, Carla. Ah, cierto. Hoy se estrena una nueva moderadora con nosotros. O sea que hoy, si tenéis alguna queja, ella. Bueno. O sea, es nuevo y ya la has echado a los leones. Buena. Buena, doña Gemma Tebar. Así somos, así somos. ¿Cuál es Raúl? Y en el chat, ya está Claudio ahí el primero. Sergio. Y el Hugo, siempre el Hugo. Está el primero. Ay, que no me sale Hugo. Bueno, Hugo, Claudio, Sergio, Sari, Roberto, Francisco, Rafita, Raúl, Andrés, Mari, José, Álvaro, Raúl, Cristian, bueno, Carlita, evidentemente, Sandra. Y, de momento, ya estamos. Porque las otras... ¡Ostia, qué susto! Acabo de morirme. Me asusté un poco, perdón. No los escucho. ¿Nos escucháis? Sí, nos tiene que estar escuchando. A ver, espérate, voy a comprobar. De momento. Sí, sí que se los escucha. ¡Sari! ¡Súbele la voz! Mutea el directo. Yo creo que es que lo tiene muteado. Tiene así. Como yo lo digo. Puede ser, puede ser. Está... ¿Lo tienes muteado? Hola, Sergio. Hola, Omar. Hola, regacho. Regacho, ¿qué tal? Regacho. La verdad es que... De verdad, vengo con muy buenas vibras hoy. Vengo demasiado despierta. Siendo en España a las 2 de la mañana. Sí, sí. O sea... Está a tope. ¿Perdonad? Oye, ¿por qué tienes la pantalla compartida? Ah, porque como ya había empezado esto, para que no se les pongan nerviosos, para que no se les pongan nerviosos. Ay, que ya empezó. No, pero yo quiero que me vean en grande. ¿Queréis verme en grande? ¿A que sí? Hola, Jaime. Bueno, pues... Ahora nos quiero un... ¡Por la pantalla! Bueno, antes de empezar... Se escucha fuerte y claro. Gracias. No sé si soy fuerte o mal. Hola, César. ¿Qué tal? ¡Hola! No sé... ¿Qué canciones pensáis que va a tocar Iyapu? Porque... No sé, o sea, a ver, yo es verdad, como sabéis, que conozco muy pocas canciones. De Iyapu, o sea, conozco tres, dos, o sea, no conozco muchas más. Y tengo que decir que a mí me gustó mucho la reacción que hicimos. Porque, Jolín, los conocí, me gustaron mucho. Y sí, sí, me emocioné, me emocioné. Como dice Ragazzo, ¿verdad? ¿Veremos a que me emocionó a ser con Iyapu? Pues podría ser. Últimamente estoy fuerte, en plan, para no llorar con las canciones. ¿Cómo que para no llorar? No quiero llorar delante de todo el mundo. Ya soy la llorona de YouTube. Pero si lloraste a Yeko Monlafer... No llegué a llorar. Bueno. No llegué a llorar, ¿eh? Casi, casi, me faltó esto. Yo creo que unos acordes más y acabo llorando. Sí, sí, sí. O sea, me hace gracia porque, o sea, la gente te iba buscando. La gente, Gema, este se lo ha dedicado a no sé quién. En plan, Gema, estás triste, llora, ¿eh? Ya lo sé. Yo lo veía ahí en el chat y la gente ya, como diciendo, llorar a Gema. Gema, va a llorar, ¿eh? Por cierto, a todos los que estáis en el chat, ahora mismo, no os preocupéis que en cuantito salga en nuestro directo en el que estamos viendo, pondremos la actuación. Exactamente. Además, tenemos varias páginas abiertas por si se cae el directo como pasó ayer en algún momento. O sea que no os preocupéis por eso, que hoy lo tenemos todo controlado. Aprendimos de los errores de ayer. A ver, ha entrado también de por Barcelona. ¿Es la primera vez que entra? Sí. Voy a poner la otra, que esto parece que está yendo como muy pillado. Luego, Sunny Eclipse, también está por aquí. Pato, Álvaro Castro. ¿Cómo están sus expectativas para el día de hoy? Mis expectativas están aquí arriba con Iyapu. O sea, aquí arriba. Bueno, luego con el monologuista no lo conocemos, por lo tanto no sabemos que vamos a esperarnos. Eso ya será cosa vuestra. Yo, la verdad, que tengo ganas del concierto de Iyapu. ¡Empiezo! Es lo que más ganas tenía yo aquí del festival, no os voy a engañar. O sea, mi actuación estrella es Iyapu y Bombofica. John Sister creo que también va a pegar, ¿eh? John Sister también. Venga, vamos a ello. ¿Por qué no dieron tumba de primo? Era muy tarde en España. Venga, vamos. Iba muy pillado, ¿no? Sí. Ahora, se ha arreglado. Pongo la oficial mientras, hasta que se caiga. Lo que quieras. Ay, pero tienes que ver los chates. No, la oficial... Ahí va. Perdonad, ya estamos. Anda, mira, oye, un restaurante. Oye, me gusta mucho, ¿eh? O sea, la apertura de ayer me pareció todo un acierto. Aquí, de momento, la que hoy me está gustando. Estamos en vivo, Raúl. Estamos en vivo y en directo. Raúl Hernández. ¿Qué te pasa? Slides saliendo aquí a un ratón. No, se parece un montón. Que sacaré con quererte y tenerte tanto amor. La moza no quiere estar con él. De verdad, me encantaría bailar así, para que no te engañe. Lo repito. Venga, baila. Venga, baila. Venga, baila. Y ahora es él el que nos quiere. Ay, me da da buen rollo. Me despierta, bebé. Estoy super activa. Le has echado mucha azúcar a la bebida energética, ¿eh? Totalmente. Tengo el corazón aceleradísimo. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, ahí hay guerra. Ya se fue en el 18, que viva el vino. Que viva el vino. Siempre. ¿Y qué tienes olfato, Carlita? Hola, Felipe. Esos sí se han gustado los dos ahora. Sí, ahora. ¡Ay, qué monos! Ay, por favor, que me los como. Hola, Felipe. ¡Ay, qué monos! Yo vi un chiquillo linda. Mi vida con la azul. Con las uñas coloreando. Mi vida con la azul. Con las uñas coloreando. Mi vida se me vi. Se me vino el pensamiento. Mi vida te abrió. Ay, pero por favor, que arte tienen, ¿eh? Que basta con tus labios. Mi vida con la guinda. No te pinte las uñas. Mi vida chiquilla linda. Con la guinda. Muchas gracias, Natalie Quinn. Mi vida se va a formar. ¿Quién me va a enseñar a bailar esto? No promete que lo haga bien. Pero mira qué monos, por favor. Muy buenas noches. Con este tremendo aplauso, queremos agradecer a Pata en Quincha con su demostración de la fiesta campesina. Fueca animada, alegre, entusiasta. Que sin duda nos representa como chilenos, más fuerte el aplauso del Pataguan para Pata en Quincha. Mira, Claudio dice que me enseña. Claudio me pido de ti. Mira los niños ahí mostrándonos las tradiciones. Qué lindo se ve para todo el mundo a través de la fiesta. Claudio tiene que tener menos ritmo que una gotera. Nuestra segunda noche. Oye, no se metas con él. Él me lo dijo a mí. Ahí estoy viendo en pantalla cómo están todos los Pataguan Quincha. Orgulloso de nuestras tradiciones. Y nosotros también orgullosos de poder acompañar, como les decía, a Tarece, a TVN. Me siento un hombre muy afortunado porque estoy rodeado del público más lindo que jamás haya existido. Y no solo eso, además, estoy con una compañera que realmente es una joya con más joyas. Por favor, un aplauso para Ibe Vergara. Buenas noches, hombre. Me encanta verlos así, allá en la galería. Hola, Javier. Hola. Nos acompañan de distintos lugares de Chile. Nos sentimos tan orgullosos. Hoy día con Eduardo fuimos a la Feria de Emprendedores. Pero te van a pedir el beso. Estamos muy agradecidos. Y sentimos el cariño también de ustedes en sus casas. Porque este es el primer gran festival del verano. Y es nuevamente nuestro punto de reencuentro. Yo agradezco tus palabras. Pero díganme que no te has hecho un bombón así de gris. Saludos, Fabián. ¿Qué dicen las mujeres? ¿Eh? Es que... Es increíble y, como siempre, guapo, atractivo y bien chileno. Es que, bueno, tenemos que estar para la ocasión. Si el paraguas lo amerita, uno lo tiene que... Ay, yo no hay besos. Esperemos que sí. Oiga, de verdad, me sumo a las palabras realmente... Quería matándonos ustedes, animadores. Pues, oye, vamos a hablar con... Con los del Mue. Maravilla, la llevamos en el corazón. Que nosotros nos ofrecemos, ¿eh? Y muchas gracias por este regalo con ustedes. Que nos hacen a nosotros. Que nos permite entregar su energía y decir que aquí comienza... Hola, Maribel. El beso con agarre. Un beso sin agarre... No está guay. Volvánse cómodos, amigas y amigos. No se vayan de la transmisión de TVN. Tienen tiempo para ir a comer una cosita, prepararse un bocadillo. Porque al regreso de la pausa estamos todos invitados a una celebración de cumpleaños. Un histórico grupo musical chileno. Se viene. Que siempre nos han posicionado, han dejado el nombre de nuestro país, el nombre de nuestra música, en lo más alto de los escenarios mundiales internacionales. Hola, Horacio. Hola, Luis. Hola. Un ratito más, ya se vienen. Sí, se están preparando. ¿Qué se sienta? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? Se empieza la celebración de ellos ya los 50 años de trayectoria brutal. ¿Quién se viene? El comentario Que ha dicho Rafita No sé, aquí, el dato curioso Pregunta ¿Saben qué significa Iyapu? Rayo Ah, vale A ver, aparte de que lo he visto De Rafita, lo dijeron Eh, Fernando Araneda, muchas gracias Oh, Fernando, gracias por unirte A esta pequeña gran familia Con tu aporte vamos a ir más pronto a Chile Muy más pronto Muy más pronto Que está previsto para que vayamos a lo largo de este año Grande, Fernando Es el miembro Nuevo del directo Un grande, Fernando Ahora tiene su diamantito Verde primero Y ahora puede usar estos dos Bueno, estos cuatro geniales emoticonos Uyú ¿Qué? Pero ese grito ha parecido Matando a la gallina, tipo Bueno, ya somos doscientos espectadores Antes de empezar Iyapu Gracias a todos por vernos Muchas gracias por elegir Vuestro canal de confianza Reacciones con Zipo y Gema Para Exactamente El festival de Olmue Que ya sabéis que así en todos los En todos los festivales así Bonitos En todas las cosas Estamos aquí en directo Siempre Claro, estamos siempre en directo Estamos empezando a practicar Para el año que viene Estar en Olmue Exactamente Ahí como animadores Me voy a tener que comprar un traje Con las gafas Las gafas me voy a tener que comprar una nueva Para parecerme lo más posible Ay, gracias Marta Pone saludos Zipo, Gema Ustedes son geniales de Santiago Oh, muchas gracias Marta Salamanca Salamanca Luego está Pexano Hola, saludos Hola sin fronteras Conjunto folclórico Luego Blas También Alejandra Toro Desde Quilpue Quilpue Eso estaba Quilpue ¿Dónde estaba? Ah Es que me suena de que Últimamente por algo Quilpue Sí A mí también me suena mucho Ay, lo que pasa es que Ya sabéis que Yo no controlo mucho de geografía No Hombre Está Carlos Zip El Zip De Chile Hola Carlos Ah, pero estaba viviendo en Costa Rica Y luego Adrián Vamondes También acaba de entrar a este chat Al lado de Viña Sí, y luego cerca también está Concon, ¿verdad? Quilpue en Valparaíso Claro, claro Es que en un vídeo hace poco Hablaron de Quilpue En un vídeo de los últimos que vimos Me suena que nombraron a Quilpue Puede ser No me acuerdo muy bien Perdonadme Pero es Quinta región Luego, oye Oye ¿Qué canción? ¿Qué canción es vuestra canción favorita de Iyapu? Necesito saberlo La tuya ¿La tuya cuál es? Es que a ver Yo solamente he escuchado dos Pero una será La favorita Quiero decir Pues, 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 pues ¿Con cuál me quedaría yo? ¿Con cuál se quedaría Gemita? Ponedle el chat Lo dijo en el vídeo O sea, yo sé cuál es Porque lo dijo en el vídeo Pero quiero ver si os acordáis Exactamente ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de lo que De la canción que dije en el vídeo? Venga, a ver si A ver si alguien Yo creo que ni a ella se acuerda Sí, sí que lo sé Ay, jolines Oye Sí lo sé Bueno, ¿qué? ¿Qué queréis? ¿Crees que la gente ha acertado? Porque Venga, va, voy a decirlo Voy a decirlo Mi canción favorita De las dos Que he escuchado Era de polvo para vivir Sí Vuelvo para vivir, creo Muy bien, Carla Exactamente Nos gustan los dos Lo que más O sea, era La canción estrella ¿La cantarán? Ay, yo espero que sí Yo lloré mucho Aunque la de sobreviviendo Todavía está muy chula Oh, sí Sobreviviendo Na, 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 na Sobreviviendo Esa también Es súper bonita A mí me gustaron mucho Me gustaron muchísimo Las dos Que escuché Quiero escuchar muchas más Y creo que es el día Así Fantástico Para poder escucharlas Sobre todo En directo ¿No? Que al final también Llama muchísimo la atención Quiero Quiero ver cómo actúan Ahí en directo No sé Me apetece Me apetece Hola, Rolando ¿Cómo estamos? Esperemos que hoy Si te guste la canción Hola, Rolando Hola, Ignacia Hola, Ignacia Javier Ceguers Hola también a ti ¿Dónde? ¿Qué no lo he visto? Ay, Jolín Se me ha ido ya el chat Lo siento Hola, gatito intenso Hola, Javier Hola, gato intenso ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te vemos Por aquí Por este precioso canal Es verdad, gatito Te echábamos de menos Sí César dice Sobreviviendo Originalmente Es de León Gieco O Gieco ¿En serio? ¿Era argentino? Gieco No sé Gieco me suena a Italia No puede ser Hola, Omar Hola, Jordián Yo ya he visto Como tres veces El Yapo en vivo Ya empezó acá Vale, pues aquí Entonces tu Vene Tiene que Tiene que mandarnos Ahora mismo la señal A ver Vamos a ponernos de acuerdo Sobreviviendo Es una canción De Víctor Heredia O de León Gieco ¿Eso de quién es? Hola, Fernando Víctor Heredia Hola, Aldo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos has mentido? Estás viendo Festival del Guaso Dolvue 2023 No te había quedado claro Hola, Timbal Te digo Una cerveza clásica Hola, Timbal Re refrescante Y que una a los chilenos ¿De cuál estamos hablando? De una cristal Así es Con más de 170 años De tradición Cervecera Cristal Que no nos pagan Vamos a quitar la voz Si fuese tequila No sé yo Yo lo pondría, eh Pero no No sé Una piscola Venga, que empieza Que empieza Que empieza Que empieza ¿Cómo están? Bienvenidos a Este es el backstage De la segunda noche Del Festival Del Guaso Dolvue Estamos a minuto De disfrutar Porque ya lo vimos Pasar también Y ya porque está A punto de celebrar Sus 50 años En el Patagual Pauli Una noche mágica Que empezamos a vivir Desde acá Desde el corazón Del Patagual ¿Cómo estás? Maravillosamente Bien feliz Y la verdad Es que estamos También honrados De que vamos a tener A los grandes Aquí después De la presentación Ya se viene Pero también Estamos conectados Con los artistas Favoritos De este festival Vamos a revisar Vamos a revisar Cómo están Porque ya la votación Inició Aquí estamos Mira Está Zumba Le Primo Que ayer cerró La noche Del Festival Del Guaso Hostia Increíble Lo que pasó En la red social Mira Qué porcentaje tiene Y nosotros No lo perdimos 7% De las preferencias Y en el tercer lugar Mon Lafer Pauli ¿Ya votaste por favorito? Sí, yo ya voté Tú también supe Oye ¿Cómo lo pueden hacer En sus casas? ¿Te das cuenta Que lo han quitado? Elige.tvn.tv No, tonto Es el de ayer Pero ayer cantó Entre mares Y también Para el mundo También lo pueden hacer Es que claro Entre mares No lo ubico No, es que entre mares Entre mares Creo que es el domingo Es el top 3 Han puesto los 3 Primero Hola Mario Hola Mario Hola Eduardo Hola Eduardo Oh, en Viena ¿Quién está en Viena? Pues esperamos El gabinete preso Pues esperamos Que de verdad Que estén muy bien Que estén muy bien Que estén muy bien Que estén muy bien Efectivamente Gatitos Mira el John Fister Oye, pero ¿Por qué me quitas la voz? Hombre, mientras habla Para poder hablar Nosotros Pero yo quería escuchar A John Fister Pero si es mañana Pero en qué Ándale Hola Waldo Hola Waldo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta lo de Hola bonita y simpática Gemma Hola Zipo Ja, 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 ja Yo también te quiero Waldo No te preocupes Hola Inergot Bueno, yo Ahí estoy Estoy muy emocionada Por verlos Jolines Me apetece muchísimo Verlos en directo Pero muchísimo Y que también Os vayáis contando Vosotros curiosidades Y el dato curioso Como ha hecho Rafita antes Que a nosotros Nos interesa también muchísimo No sé A mí es que Todo ese tipo de datos Así Me gustan ¿Tú qué dices? Tipo ¿A ti te gustan Los datos curiosos? No ¿Te imaginas? Estoy cortando rollo No, a mí no me contiene ¿Te imaginas? Eh Sí De hecho Es una palabra Si no me equivoco Aunque la he dicho antes Yo hablo de memoria Cuando me lo dijeron ¿Era de Mapudungun? ¿O me lo he inventado? Yo creo que no venía Del Mapudungun Yo creo que no venía Del Mapudungun Es que lo he dicho antes Pero no No lo he visto ¿Del Quechua? Es que El Pú Ese es como muy Mapudungun ¿No? Mapu Mapu ¿Habrá qué? Del Quechua ¿Ves? Era del Quechua Te lo dije Ah, del Quechua ¡Te lo dije! Vaya, hombre Me acuerdo que cuando Hice la primera reacción Una de las primeras reacciones Fue a A Marichihueu Dije yo Esto es Quechua, ¿no? Vaya, hombre Vaya, por Dios No, yo En Austria Los Van Valen Callampa ¿Qué es? Son Los Van Los Van No lo sé Oye Yo luego Quiero hacer Una medio encuesta ¿Vale? Porque Quiero saber Que Voy a poneros un poco En controversia Lo siento Que empieza Perdona Pero luego quiero saber Luego quiero saber ¿Qué ocasión os ha gustado más? ¿Si Mon Laferto? Oh, y Apu Ustedes ya votaron Por el artista favorito Este año, ¿no? A ver Mi favorita de ayer Fue Mon Laferto Yo creo que Hay harta posibilidad Que gane un artista chileno Bueno, su foto chileno Sí Pero hay mucha posibilidad Yo creo que tenemos A Lointy Y Limani Si lo conoce Yo no ¿Está en el canal? No, yo sí Yo sí Es que ha dicho chicos Ya ha llegado el momento De saludar A nuestras autoridades Vamos a partir Yo no, yo no los conozco Con el dueño de casa Desde tempranito Nos acompañó Bailamos un pie de cueca Compartimos con los emprendedores Y nos da gusto Como lo quieren también Acá en su casa El alcalde De la ilustre Municipalidad de Olmue Jorge Gil Herrera Hola Jorge Gil Lo mejor de ayer Ay tío No quiero ver su campeón Vamos a continuar Saludando a las autoridades Él es el director ejecutivo De Televisión Nacional de Chile El señor Alfredo Ramírez A ese, a ese A ese hay que decirle Que el año que viene Nos contrata a nosotros A ese Hay que llenar Sus redes sociales No tiene cara De que le pones Ya sabéis Gema se vino arriba Empieza el directo Muy arriba No hombre Pero yo que sé Llevan las redes sociales Que eso se nos da bien Tus orígenes se formaron En Antofagasta Región que fue testigo Hombre Del sonido andino Nos pueden hacer Ahí Animadores oficiales Del internet Del sector Exacto Con alto nivel internacional Ellos son parte De nuestros raíces Son parte De nuestra historia Que viene 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 ¡Ay! ¡Épale! ¿Cómo? ¡Nos antes! Es que dan buena vibra ellos, ¿eh? ¡Hola, Richard! ¡Hola! 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 ¡Hola, mi niño! ¡Uy, venga, que empieza! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No lo recomendaban, eh! Sí, nos lo recomendó mucha gente, ¿eh? Así que mira, lo hemos traído aquí en el Festival del Mueh, ¿eh? ¡Saludo a la mamá de Fernando, que nos está viendo por aquí! ¡Saludo, mamá de Fernando! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! ¡Pinta bien! Además, increíble ver tocar los instrumentos. ¡Sí, eh! ¡Increíble! ¡Ay, qué bonito! ¡Sí, eh! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, qué bonito! ¡Sí, eh! ¡Bien! 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 En este parque de amor Que hacen aquí Lejos de la razón Cantando a la razón De conozco De conozco De conozco De conozco De conozco Un sol sin vida Que hacen aquí En todas las zonas Que hacen aquí Sin consuelo Sin consuelo Sin consuelo De conozco 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 En este lugar ¿Qué hacen aquí? Entre hierbas y cantor En este parque de amor Viajan aquí Lejos de la razón Lejos del amor Lejos del cielo Lejos del cielo Un sol sin vida ¿Qué hacen aquí? Estos despejos ¿Qué hacen aquí? Sin un consuelo ¿Qué hacen aquí? 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 La idea era de octubre de 2021 hasta octubre de 2022, pero esta forma, digamos, de cerrar los 50 años acá nos permite estar directo en todo Chile, en el mundo, cerrando estos 50 años que esperamos que abran un espacio todavía muy, muy largo. No puedo dejar de mencionarlo porque anoche ese gorrión que tenemos hizo una hermosa, una hermosa presentación con aquellas mujeres de Oaxaca, la verdad que nos llenaron de gozo. ¡Qué mono! ¡Qué mono! México presente y Lamón con esa tremenda magia. Muchas gracias por invitarnos una vez más, estamos felices de estar con ustedes, vamos a resumir muchísimo nuestros 50, porque bien dicen que en la televisión el tiempo es oro, así que vamos a seguir cantando. Muchas gracias por el cariño. ¡Ay, qué monos, por favor! ¡Qué bonitas palabras! Sí, totalmente. El tiempo es oro, pero puedes hablar todo lo que quieras. Trini, esperamos que eso sea bueno, entonces. Sí, esperamos que te guste, Trini. ¡Gracias! 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 3 Hola, Patricio. Caminando por la vida Me he encontrado una paloma ¿Quién me dijo esta venida? Sin saber si volaría ¿Quién me dijo esta venida? Sin saber si volaría Volarás, 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 no perdiendo la esperanza Encontrando al piano bello, invitando a otras palomas para que ocupen nuestro cielo Volarás, 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 volarás Volarás, volarás, volarás ¡Papá! 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 ¡Pap Homenajear a los jóvenes, a los estudiantes sobre todo. Los estudiantes siempre han sido quienes nos han marcado el paso, quienes nos han sacado muchas veces a la calle. Hola, Sikker. Me acuerdo que estábamos en México cuando decidimos volvernos a Chile. En el 2005, cuando viene la revolución pingüina. Son ellos quienes abren la puerta y permiten que soñemos que es posible, que es posible cambiar. Esta sociedad charcha. Bueno, vamos a tener que seguir todavía luchando por un buen rato. Porque nos han ganado los espacios, la prensa, y un montón de cosas que hoy día nos juegan en contra. Pero el alma del pueblo es un alma que no termina de apagarse nunca. Yo siento que esas voces nuevas son quienes van a refrescar una vez más nuestro chilito. Esto se llama Voces Nuevas. A ver qué les parece. Oh, bien presentado el tema. Y yo soy yo. No se invitan al espejo, en la danza de los ojos, el maíz iluminado, el cáncer del infinito se desvierta en tus tambores, el cáncer del infinito se desvierta en tus tambores. Desde el mundo de los bosques, en diez lenguas hermandadas, un murmullo de ternura ilumina las montañas. Y se atas como el cielo, a la ciencia de los antaños, el volcán de tu existencia, cantará tus libertades. El volcán de tu existencia, cantará tus libertades. En los ojos de la piedra, en tu lado de paciencia, cantará tus sueños, con la vida en tu cuerpo. Por el trueno de tus sueños, con la vida en tu cuerpo. Desde el sol de mi desierto, Donde el agua es un diamante, voces nuestras medulianas, se desvierta en solidaria. Con el ritmo más guerrero, saludamos tu esperanza. Me encanta como cantan, eh. Con el trueno de tus sueños, con la vida en tu cuerpo. Con el trueno de tus sueños, con la vida en tu cuerpo. Con el trueno de tus sueños, con la vida en tu cuerpo. Bueno, esta canción es una canción de alguien que admiramos muchísimo, de Silvio Rodríguez, para nuestro más reciente disco, para Con Sentido y Razón. Tomamos esta canción porque nos sentimos muy reflejados en ella. Somos necios porque seguiremos luchando hasta la última, hasta el último minuto de nuestra vida. O sea, eso no nos van a quitar nunca. Y eso es lo que dice esta canción de Silvio que se llama El Necio. Oh, oh, oh. ¿Qué pasa? Me gusta el título. Me ha gustado el título. Creo que puede ser una buena canción. ¿Empieza bien? Sí, sí. Me gusta cómo suena con los instrumentos. Para no hacer de mí con o pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares. Y no me gusta la canción. Me vienen a convidar a la canción. Me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando, cuido que es mí. Hay a Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Ese hombre lo vive, eh. De momento está yendo bien. O sea, está... Me gusta. Había leído Annal, rapido. ¡Hala! 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 Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Esta mano. Yo me muero como vivir, como vivir. Yo me muero como vivir, como vivir. Yo me muero como vivir. ¡Vale! 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 Dicen que me arrastrarán por sobre roca, cuando la revolución se venga abajo. Que machacaran mis manos y mi boca. Que me arrancaran los ojos y el padajo. Será que la necera va a bailar conmigo. La necera de lo que hoy resulta necio. La necera de asumir alegre amigo. La necera de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, que Dios te será divino. Yo me muero como vivir. 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 ¡Cantil! ¡Osea, de verdad me parecen increíbles! ¡Qué brutal! Me ha gustado mucho la versión. ¡Qué brutal! A ver, la versión. No escuché la versión original. Pero si a Japo siempre como que lo mejora todo. Me ha gustado mucho. Osea, me gusta mucho el sonido de Japo en general. De todas las canciones. Con esos instrumentos es como tan mágico. Vamos a propósito de eso. Nosotros estamos, bueno, cumplimos 50 años y en septiembre estamos cumpliendo 50 años del golpe de Estado. Un golpe que nos hundió en una larga, larga y terrible noche. Pero queremos recordar a un querido cantor, un tremendo músico, un tremendo artista, un hombre de teatro, de canto, un soñador increíble. Pienso que estaría haciendo Víctor hoy día aquí, en Olmue. Imagínense, de Víctor Jara, de Víctor Jara vamos a hacer esto, que es su vena más sensible. Esto se llama La Partida. Vamos a ver qué tal. Pinta bien, pinta bien, ¿eh? Pinta bien, pinta bien. Pinta bien, pinta bien. Pinta bien, pinta bien. que pasada y este camión 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 Ninguno Para agradecer Si es como que le dan Una magia Brutal Súbelo un poquito de voz Así es como que se va subiendo Y bajando la voz Oh 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 Muy buen mix Brutal Me dan ganas de bailar Por favor Amigo 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 de la tristeza soy Amigo Amigo Buscando un amor Yo voy No conozco el amor sincero Todo es un momento Mi guitarra también llorando Tiene su modo de cantar Y con ella voy suplicando Un cariño Para amar Amigo 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 de la tristeza soy Amigo Amigo Buscando un amor Yo voy La 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 lai 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 la Oh, Dios, 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 Dios. Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy. Amigo, amigo, buscando un amor yo voy. Para eso un importante que transmiten por favor y los coros ahí con la gente la verdad que bastante increíble increíble me ha gustado el mix me ha gustado es una canción de una tremenda mujer antofagastina, poetisa bueno, profesora que más, bailarina bueno ¿lo tiene todo esa mujer? En él y Lemus queremos hacer esta canción que ella compuso junto a José Miguel José Miguel que quiso darle un aire de cumbia por eso queremos homenajear a ese enorme fenómeno de cumbia bueno, que viene la cumbia en realidad está enraizada en Chile por allá partió con la Sonora Palacio con los vikings ¿quién más? Tommy, claro pero siguieron los Santa Feria los Villa Cariño un tremendo movimiento de cumbia, de jóvenes y que hemos invitado a César Charre a Marcos Pavés que son de la Tomo como Rey para que esto suene realmente a cumbia a ver si si se entusiasman y la bailan esto se llama Hermana de las Gaviotas un homenaje también a nuestras mujeres ¿bailaremos otra vez? ¿bailaremos otra vez? ¡Suscríbete! 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 Hermana de las Gaviotas 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 heredera de conchales Ruedes, dolores y risas El panzalado que vende Es carne de planta y risa Te llevó a tu compañero Cuando el mar tenía prisa Hermanas de las gaviotas Hermanas de las gaviotas Hermanas de las gaviotas Ah, eso estoy La gaviotas de viña del mar ¿Te imaginas? Un color Fugen del pequeño puerto Entre olas quebradizas Te picheas siendo de roca Para romper las espinas El panzalado que vende Es carne de planta y risa Te llevó a tu compañero Cuando el mar tenía prisa Oh! 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 Hermanas de las gaviotas Hermanas de las gaviotas Hermanas de las gaviotas Que brutal Hermanas de las gaviotas De viña Jolines, tío Me gusta, me gusta Me ha gustado mucho ¿Quién viene hoy? Pues Iyapu Luego está Flight de Chileno, La Red Y... Ay, me falta uno La Rosa ¿La Rosa? Ni idea No, vivo... A ver, soy de Alicante Pero vivo en Murcia Hola, Eugenio Volvimos para Para vivir con ustedes Cada proceso Vamos a fumarnos un puto, venga ¿Qué pasó? Epa Vamos a Vamos a hacer ahora Una canción Que es nuestro saludo Después de un largo exilio Nosotros fuimos expulsados Siete de octubre del año 81 Pudimos retornar a Chile El 17 de septiembre del 88 Fue un dolor enorme la partida Fue una alegría increíble Y regreso Esta canción recoge Esos sentimientos Yo no, Eugenio Yo soy de Málaga 17 años fuera, ¿eh? Dime que no Dime que no Dime que no No Me muero No quiero llorar otra vez Joder Me encanta como se prepara para llorar antes de que empiece Es que, joder, es que ya los primeros acordes me hacen llorar Perdón Vuelvo a casa Vuelvo compañera A ver, cantando A ver, cantando Vuelvo a sur Saludo mi desierto Vuelvo a renacer a todo pueblo ¡Vuelvo a la fuente! ¡Fuelvo! ¡Viva fuego! ¡A vivir en mi país! ¡Man va! Música Amor vuelvo, hasta tu cielo y seré de ti Vuelvo, vida vuelvo, a vivir en mi país Música Amor vuelvo, hasta tu cielo y seré de ti Vuelvo, vida vuelvo, a vivir en mi país Música Música Amor vuelvo, hasta tu cielo y seré de ti Vuelvo, vida vuelvo, a vivir en mi país En mi país Vuelvo, vida vuelvo, a vivir en mi país Vuelvo, vida vuelvo, a vivir en mi país Música Ay Muy bonita la canción, la verdad Que no sé por qué me pasó esto Joder, voy a llorar Vas Esta Ay 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 ¡Oh, qué bonito! Esta canción nació en aquella... Necesito recuperarme de la primera. ...ocuro de la pandemia. En realidad que parte con ese hermoso estallido donde estamos todos en la calle y pensamos que esto sí, ahora sí, esta vez sí. Bueno, ya sabemos en lo que estamos hoy día y vamos a ver qué va a salir de ahí. Pero también recoge lo que fue una pandemia que no nos imaginamos ni en el peor de los sueños. Estuvimos encerrados mucho tiempo. Y ahora encima viene con esto. En esos momentos hicimos esta canción con Marcelo. Una canción que habla de eso, que habla de ese abril de calles vacías. Se llama La Vida Volverá y la verdad que La Vida ha vuelto. Están ustedes aquí plenos de vida, plenos de cariño. La verdad es que parece increíble. Parece increíble estar viviéndolo. Viviéndolo así, juntos. Esto se llama La Vida Volverá. Joder, tío. Voy a morirme. ¡Ah! 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 Cuando la sombra se vaya El miedo, el azote, la peste Este abril de flores de muerte Este abril de las calles silentes Cuando el otoño perregoso En lluvia de mariposas germine De la mano saldremos de nuevo A regar las flores que ayer sembramos Volverá, volverán Volverán, volverán Las flores de primavera Volverán, volverán Volverán, volverán Con miles buscando Por mí lo busca la vida, volverá Las manos para compartir el pan, volverá Las voces de mi cual cantar Renacerán las esperanzas, el sol que alumbre La ronda de los niños, la inocencia que No alcanzo nada, vendrá de nuevo Señalando el camino En tus manos mis anhelos Y estrellas se ponen su cielo en tu boca Para mí serás la vida que nace Y serán tus besos mi firmamento Volverán las risas de primavera Volverán por miles buscando dignidad Volverán las manos para compartir el pan, volverán Las voces de mi cual cantar Volverán 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 Las voces de mi pueblo a cantar Volverán 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 Me ha matado eh Por favor, me ha matado Bueno y con sentido y razón también Fue un disco que Con el sentimiento de Víctor Y que nos permitió Hazir vestir algunas canciones Que eran preferidas Que eran canciones que cantábamos Ahora sí he necesito mucho, ¿eh? Perdón. Y esta precisamente la tomamos además porque sentimos tan vigente el que somos humanos apenas sobreviviendo en este mundo que estamos cada día depredando más. ¡No! Este mundo que está consumiendo el agua. Bueno, aquí, Olmue, tiene festival pero tiene cada vez menos agua, por ejemplo. Las naciones originarias luchando por sus territorios y mientras ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la represión. Siempre. Por eso queremos hacer esto de Víctor Heredia y queremos contarla con todos ustedes. Sobreviviendo, ¿verdad? Así estamos apenas... ¡Joder! Es que no salgo de una y me meto en otra, ¿eh? Necesito un respiro fuerte, ¿eh? No, no. Me preguntaron cómo vivía, Me preguntaron sobreviviendo, Dije sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, En él repito siempre que mientras salgue No ponga muertes sobre esta tierra, Y se fabrican armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, Todos desde el peligro sobreviviendo, Vistes errantes hombres sobreviviendo, 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 Hace tiempo no río como hace tiempo, Y eso que yo reía como un jiguero, Tengo cierta memoria que me lastima, No puedo olvidarme de Palestina. ¡Cuánta tragedia sobre esta tierra! Hoy que quiero reírme apenas si puedo, Ya no tengo la risa como un jiguero, Ni la paz de los pinos del mercenero, Ando por este mundo sobreviviendo, 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 Sobreviviendo ¿Qué bonita por favor? Que bonita? Sobreviviendo, Lo que matamos, Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven, roja la sangre La dentadura buena y mi esperma urgente Quiero la vida de mis simientes Lo quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales Como me reía ese loco día Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 Que bonita por favor Increíble la canción Que bonita Y en directo O sea, es brutal, ¿eh? Es brutal Miguel Morales, muchas gracias por el miembro Es una gran familia Muchas gracias La verdad es que han cantado las dos canciones que queríamos que cantaran, ¿eh? Que bonito Bueno, queremos agradecerles Agradecerles y agradecer sobre todo, bueno, a quienes nos han invitado para estar esta noche compartiendo con ustedes Bueno, a la televisión nacional A todos quienes están acá Nuestro abrazo, nuestro cariño Y a ustedes principalmente Agradecerles el que estemos todavía aquí Después de más de 50 años Ese es por el cariño de ustedes Y queremos despedirnos con esta canción No, no, que no se vaya Su mismo autor dice que para él es lamentable, es penoso que siga tan vigente Porque eso muestra la situación que todavía seguimos viviendo Del gran Jorge González queremos despedirnos con el baile de los que sobran A ver si cantamos todos ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Qué bueno, eh! Eso no me lo esperaba ¡Joder, que no puedo! De los que sobran Que sobran Es otra noche más ¡Hostia! De carnidad Es otro fin de ver Sin novedad ¡Qué sobran Tus amigos se quedaron Igual que tú Este año se les acaparon Los juegos Los dos de juego Únete al baile De los que sobran Nadie nos va a echar de mar Nadie nos hizo ayudar De verdad Me dijeron ¡Cuánto chico! Jueguen a estudiar Los hombres son hermanos Y juntos deben trabajar Oías los consejos Los ojos en el profesor Había tanto sol Sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque estos juegos Al final Me miraron para otros Con labrines y futuros Y dejaron a mis amigos Haciendo la piel De los que sobran Nadie nos va a echar de mar Nadie nos hizo ayudar De verdad Donde no sé Conozco Los cuentos Pobre el futuro Ey El tiempo En que los aprendí Cuenta Aseguros Bajo los zapatos, barro más cemento, el futuro no es ninguno. De los cometidos en los dos recuerdos, a otros le enseñaron secretos que afinó, a otros dieron de verdad esa forma llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación, ¿y para qué? Para terminar bailando y para que el salmiedre de un puesto. Hay que poder ponerse en modo fan total. Me encanta. Nadie nos hizo dudar de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Nadie nos va a echar de más Nadie nos hizo ayudar de ver más Un ansiado válido De los que sobran Nadie nos va a echar de más Nadie nos hizo ayudar de ver más ¡Qué guay! ¡Qué grandes! ¡Por favor! ¡Qué grandes! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡La fuerza! ¡Esta es nuestra fiesta! ¡Increíble! ¡Qué grandes! ¡Esta es la fiesta de Iyapu! ¡Que recibe el aplauso del Patagual! ¡De pie! ¡Ante ustedes! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes, tío! ¡Qué grandes! ¡Nuestra música! ¡Qué grandes! ¡No es cierto! Pero... ¿Cómo? ¡Esto no puede ser! ¡No se va! ¡Es una celebración! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Vamos fuerte! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Hagamos lo siguiente! ¡Oh! Lo hemos dicho con ganas, con energía. Esta es una celebración. Estamos conmemorando juntos los 50 años. Son 52. Pero celebramos 50 años acá en el Patagual. Así que todos juntos a la cuenta de bien. En vivo son increíbles. O sea, son brutales. En vivo. Porque le vamos a entregar un reconocimiento especial esta noche. Yo quiero escucharlos en vivo vivo. ¡Adelante! ¡Sí, totalmente! ¡Ginniato! Por favor, vengan para acá, amigos. ¡Vengan acá! ¡Qué grandes! El aplauso para estos grandes de nuestra música. ¡Qué grandes, por favor! Son parte de nuestra historia. Son parte de nuestra esencia. Por cierto. Y es por eso que el reconocimiento es del corazón para ustedes, muchachos. ¡Qué grandes! Quiero invitar al alcalde, al señor Jorge Gil, que hará entrega de un reconocimiento especial. En esta oportunidad se les hará entrega del Guitarpin de Plata, porque es una celebración distinta. Son los 50 años de la historia, de la música, de la tradición, de la fiesta, de la fusión latina de Iyapu. Por favor, señor alcalde. Yo necesito que sigan tocando, o sea, qué brutal. Pero hay miles de personas en sus casas que sueñan con ustedes también, por un Chile más justo, más inclusivo, con más oportunidades para todos. Un Chile soñado en la música, en el arte, en todo, donde todos tengamos un lugar rodeados de amor. Eso es lo que pedimos, amor. Me voy a cruzar para acá, porque veo la cara de emoción, porque la verdad es que para todos nosotros tenerlos acá, nos brinda una emoción muy grande. Ustedes son parte de la esencia de nuestra historia, por los que están, por los que vendrán. El público hoy día se ha puesto de pie para celebrar con ustedes estos 50 años. ¡No! ¡Cambia! ¡Corre! ¡Cambia! ¡Nos tenemos, venga, vamos! Ahí va. Los días nos llenan de emoción con su talento. Con más oportunidades para todos. Es que ahora se ha arreglado el otro. No, quítalo, vamos. ¡Vamos! Donde todos tengamos un lugar rodeados de amor. Eso es lo que pedimos, amor. Me voy a cruzar para acá, porque veo la cara de emoción. Porque la verdad es que para todos nosotros tenerlos acá nos brinda una emoción muy grande. Mil, diez personas. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! De nuestra historia, por los que están, por los que vendrán. El público hoy día se ha puesto de pie para celebrar con ustedes estos 50 años. Y hoy día nos llenan de emoción con su talento. ¿Cómo se siente estar aquí y sentir este cariño? No me lo creo, ahora se cae en este lado. ¡Pero qué ha pasado! Me parece a mí que es cosa de la señal, ¿eh? ¡En serio, no! ¡No puede pasar eso! Este no va. ¡Joder, joder! ¡Ya empezamos! ¿Y este? ¡No! ¡Me la vamos! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Pero qué ha pasado! ¡Coño! ¡Pero, ¡ay, no! ¿Por qué? ¡Ayer pasó lo mismo! ¡Y hoy ha petado en los dos! Ahora. No. No. Ahora, ahora, ahora. No. 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 como se llama la canción que no lo hemos podido ver el título no lo sé cómo se llama la canción hola paola baila con caporal vale ah 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 ¡Falta! ¡Falta! ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! ¡César, muchas gracias por los 30 euros! ¡Gracias, César! ¡Muchas gracias! Te avisaremos cuando vayamos, César. ¡Muchas gracias, César! Que no hay un buen juego! ¡Se escucha en doble! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¿Se escucha doble? ¿Y por? ¿Tu lo escuchas doble? ¿No? Yo no. ¿Puedo hacer? ¿No? No. No. La gente quiere escuchar negros. Ahora tengo curiosidad. Si no lo tenemos que trae nosotros. nosotros si nuestro corazón del patahual de esta manera con este tremendo cariñoso aplausos nos rendimos ante el talento la música la sensibilidad gran concierto en la historia y bien y 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 Hola Roberto ¿Se escucha doble? La gente dice que no Ahora sí Ahora sí Antes no Uy, lo he puesto en mayúscula ¡Cantando! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y a Me Gusta, que son 377 y somos casi mil. El Patagüal despide de esta manera a Ayapu. Nosotros nos separamos brevemente al regreso, tenemos el humor de Alex Ortiz. Y por supuesto, seguimos en un ratito más bailando con La Rosa y Red. ¡Ya volvemos! Pero no venía el monólogo Si lo acabé, vino Ah, vale, vale, vale No he escuchado esa parte Es que como viene, ya viene la rosa y red Ya no, pero eso es después Ahora viene el flight de chileno Vale, vale O sea, ahora viene el flight de chileno Vamos a ver qué tipo de modos trae Que se ha parecido La actuación de Iyapu Eso, eso, contándonos un poquito Igual que ayer, del 1 al 7 Igualmente pondré una encuesta Venga, pon la encuesta ¿Qué os ha parecido? La actuación, ¿os ha gustado? Si, ¿no? Luego que Quiero también crear ahí Un poco de tal Vamos a ver qué opináis Antes de luego seguir con el directo Que sabéis que de momento no nos vamos a ningún sitio Y yo de mientras tipo Me voy a sentar Dos segundos ¡Adiós! Ya me he dejado tiradito Es que tengo pis, perdón Pero bueno Vengo ya No pasa nada No pasa nada Viva Chile y España Viva Chile Y Españita Di que sí 10 de 10 10 de 10 Uy Un millón de Bueno, no sé cuántos cero hay ahí Carla No me voy a parar A contar los de 7 10 de 10 Dice Roberto Vargas Yo te digo porque sí No he leído el contexto Así que no No lo entiendo, Ángelo 6 con 5 Dice Eduardo de 7 Porque Eduardo es de los que piensa Que la perfección no existe ¿Verdad? ¿Han visto a Flight de Chilena? ¿Qué tales referencias? No lo he visto nunca Es que Ortega también dice que un 7 A ver Oh Muchos 7, muchos 10 Sí, sí O sea, está gustando Por lo que ve en el chat Ha gustado bastante Después viene el humor Y ahora es cuando viene la ronda de chistes No, ni se te ocurra Con Bombo Zipo Ni se te ocurra, por favor Muy buena Soy Bombo Zipo Y hoy vamos a contar No, no Vamos a empezar la velada con un chiste No, no, por favor Ronda de chistes cortos Venga No, no, por favor, para, no No Por favor Luis Brito, he visto que estás desde Londres Que eres español Te voy a hacer una pequeña aclaración Los grupos de música eran chileno No era argentino El grupo, perdón He visto que ponías viva Que te gustaba la música argentina Pues en este caso eran chilenos Exactamente Pero nos alegra que te haya gustado A ver si entiende Luego nos preguntan también por el chat Si vamos a ver el Festival de Viña Lo aclaramos ayer también Intentaremos hacerlo A ver cómo lo hacemos Pero Festival de Viña no deja emitir Entonces Estamos un poquito Atados de pies y manos ¿Vale? Entonces, bueno La gente es que era bombocín Pues yo no digo No, por favor No O sea, ¿vosotros os acordáis Del chiste de ayer de ti? Porque estuvo una hora Casi contándolo Sí, hombre Ocho horas Al rincón que ibas Al rincón que ibas Al rincón que ibas Al rincón que ibas Más o menos Más o menos Más o menos A ver Por aquí veo Que sí que os ha gustado Yapo al 97% De las personas que habéis votado Sí, sí O sea Para no gustar Ahora Yo quiero otra encuesta Espérate, ¿no? ¿Por qué? Vamos a dejarle Aunque sea un minutillo o dos Pero si ya está Ya Dos minutos le hemos dejado A la encuesta Pero hay un 97% Bueno, venga Entonces ya Ya, ya lo tenemos, ¿no? Más o menos Perdonad Yo finalizo la encuesta Y hago otra Pero Bombocipo sale a la luz ¿Eh? No No, por favor No No, no dais eso Bueno, ya sabéis Gemma no quiere Siempre me hace lo mismo Al revés Pues Bueno, pues sí No quiero Eres muy fome para los chistes Perdóname que te lo diga Alguien tenía que decírtelo O sea Vamos a ver Yo quiero una encuesta Quiero saber ¿Qué ha gustado más? Si la actuación de Yappu O la de Monlaffer De ayer Vamos aquí a hacer Una pequeña competencia A ver A ver qué opina la gente Mientras Sale la señal Del humorista Yo lo tengo claro De respuesta Bueno, ya Pero Vamos a ver qué opina el SAT Primero Vamos a ver qué opina ¿Eh? Porque yo estoy ahí No, yo lo tengo clarísimo Yo estoy ahí Bueno, ahora Ahora vemos Ahora vemos A ver qué opina el chat A ver qué opina Porque a mí La verdad es que Me Me apetece saber Vuestra opinión Me apetece ver Qué ha pasado Qué ha pasado aquí A ver Yo concuerdo contigo Claudio Antonio Becerra A ver La verdad es que Yappu me parece Junto a Los Jaiva Los Prisioneros De los mejores grupos De Chile También me gustaron Mucho los Bunker Pero sí que es verdad Que esos tres Me han gustado mucho A mí A mí los tres Me flipan O sea La verdad es que Son increíbles Son increíbles A ver No Yo no estoy hablando Del tipo de música Estoy hablando en sí De la actuación Claro O sea No estamos hablando De cuál es mejor o peor Porque la música Decir una música Es mejor que otra Es una tontería Porque no es algo Cuantitativo Pero ¿Cuál os gustó más? O sea ¿Os pudo haber gustado más El concierto de Mo O el de Yappu? Exactamente O sea Aquí no estamos Catalogando al grupo En sí Sino Que os gustó O sea Que actuación Os ha gustado más ¿Vale? Simplemente eso Hola No nos pidan esto Sí Aquí pedimos estas cosas Vosotros queréis muchas veces Que nos mojemos En todo Así que Aún nos toca a vosotros Yo la voy a dejar a caer Yo la voy a dejar caer Que yo comparto mucho La opinión de ¿De quién? Del chat ¿De qué? Pues mira la encuesta Ah bueno claro Vale Y además Con tanta diferencia Para mí Qué mala encuesta Oye Aquí Aquí vosotros También opináis Yo iba a decir Luego os pregunto Por el humorista Pero creo que Si hay No el humorista No Pero creo que Se están pidiendo Ahí a Pombosipo Es que Se quedaron ayer Con ganas de reír Exactamente Como dice Carla Quiero que Os mojéis el potito A ver Yo tengo que decir Que a mí Yabu Me ha flipado Conforme han hecho Su puesta en escena O sea Para mí ha sido brutal Escucharlos en directo Es increíble Es increíble Y yo recojo Lo que tú has dicho Que también me encantaría Poder verlos En directo Directo O sea Ir a un concierto De Yabu Porque creo que Que todos los sonidos Toda la instrumental Se tiene que escuchar Tan bien Claro Yo creo que En directo En persona Tiene que ganar más Tiene que ser Todavía mejor A ver Venga Volvemos Ya va a empezar Sí Lo poné ahí No lo ves Y regresamos En el festival Ah mira Entrevista Es algo mejor Para sus casas Para Chile Y el mundo Todavía Estamos con los pelos De punta La emoción Se vivió Fuertísimo Y estamos con Illapu Los hermanos Márquez ¿Cómo se vivieron Este reencuentro Con el público Del Patagüe? Bueno Fue una noche Muy cálida La disfrutamos Enormemente Porque Bueno Venir a A cerrar Nuestros 50 años Acá Cuando sabemos Que nos estaban Viendo Desde Arica Punta Arena Bueno Y en el mundo Igual Creo que Y desde España Magnífica Así que Agradecer Este Este Festival Dolmé Que una vez más Nos ha recibido Después de muchas 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 veces Que hemos estado Y cada vez Ha sido un disfrute Increíble Son 50 años De trayectoria 52 años Haciendo música Desde el año 1971 Ustedes son Parte de la banda Sonora De este país Y eso es Impresionante ¿Se dan cuenta Cuando miran hacia atrás Lo que hicieron Se lo esperaban Cuando nacieron En Antofagasta En esos años 71? Bueno La verdad es que Nuestra familia Siempre fue musical Y nosotros Hicimos el grupo Un poco para participar En festivales locales De la ciudad Y de a poco Fuimos tomándolo Más en serio De a poco Fuimos pensando En dedicarnos A la música Y llegó un momento En que tomamos La decisión De dejar todo Y apostar Por la música Y han sido 52 años De mucho cariño De muchas canciones De muchos momentos Muy importantes No solo para nosotros Sino también Para el país Para la gente Que siempre Nos ha acompañado Oigan Y recibieron Guitar Pin De plata Tremendo premio Tremendo reconocimiento Tipo termina Ya la encuesta Ya quedó claro Recibieron un reconocimiento Tan importante Como es acá El festival del Guasolmue Un emblema Para todo el país Hay que decirlo Sí, bueno Muy felices Porque este es un reconocimiento Del público De los medios De la prensa De la gente Sobre todo La gente que nos Nos ha acompañado Por tantos años Con Como decía Roberto Con mucha alegría Con momentos tristes También Pero Este Hermoso trofeo Es un premio Que agradecemos De corazón Y que lo Lleamos Con mucho gusto Maravilloso Pero este no es El único trofeo Que se van a llevar ¿O no Esteban? Tenemos una sorpresa Este es un backstage De sorpresas Y por favor Estamos con la presidenta Del fans club Oficial de IJAPU Por favor aplauso De la gente En el backstage Porque es un premio Al homenaje A los 50 años De trayectoria Se lo merecen Roberto Por esta trayectoria Importante Que le quiero hacer Un premio Sara Catalán Por favor Buenas noches Mi nombre es Sara Catalán Y estoy en representación De Amigos por Siempre IJAPU Que me están siempre apoyando A nuestro grupo musical Por su trayectoria A los 50 años Ahí está Ahí está entonces Un regalo Un aplauso ¡Qué bonito! Felicitaciones ¡Qué bonito! Que vayan a descansar Que vayan a festejar Porque la verdad Que fue un show tremendo Que nos pone La fuera de punto De todas maneras Vayan a descansar Vayan a celebrar Y nosotros nos vamos A quedar leyendo comentarios Querido amigo Pásenlo más Acá estamos Un lugar desordenado Estos son dos Porque vas a leer Los comentarios Estos son dos Que van al cine Solo por ver La cara que ha puesto Que van a dar Vas a empezar Ya ha merecido la pena Quiero ver El esto En Twitter A ver A ver Que dice Twitter Y ya Luchar contra Estimitaciones Del virus Pura admiración Y ya Totalmente Vamos con otro Dice Solo K Mis casi 38 años de vida Han sido Siempre acompañados De su música Grande Yapu Gracias por ser Parte de la banda Sonora de mi vida Pero que magnífico Imagínate Parte de la banda Sonora Con el hashtag Festival de Olmue De 2023 Obviamente que es Para participar De esta transmisión Oficial Y usted va a aparecer Acá en el Backstage JetSmart También vuela JetSmart Dice Vuelo Vida Vuelvo Vuela Smart Con Iyapu En Festival Dormue 2023 La Publing JetSmart También Este festival Llega a todo Chile y Sudamérica Como también lo hace JetSmart Y ahora tú Que puedes volar Con un No No vivimos ayer A Zumbale Primo Porque bueno Ya se hizo muy tarde Y Al momento De tu compra Aprovecha Los vuelos nacionales E internacionales Durante todos estos días De festival Ya sabes Vuela Smart Vuela en JetSmart .com Eso JetSmart Y nosotros queremos contarles algo Porque hay cuatro chicas que llegaron a TVN A la señal pública A revolucionar todo Hoy se habla El programa que va Todas las tardes En el canal nacional Vamos a ver Un pequeño resumen Oye Oye yo ahora Desde aquí Quiero decir Yo quiero decir Que por favor Que no esté suscrito al canal Que se suscriba Que active la campanita Porque vamos a estar aquí Todos los días Y que O sea Y que vienen muchas cosas guays Al canal O sea que si Si os caemos un poquito bien Que sea un poquito Tenemos muchos vídeos Por ahí subidos Exactamente Si os gustan las reacciones Pues este es vuestro canal Y hacemos directo Todas las semanas Entonces bueno Yo que sé Podéis Ya sabes Suscribirte Unirte a Discord Que lo tendrán Que pasar Por aquí Ahora mismo Por el chat Efectivamente Os podéis unir A este pequeño Gran canal Aquí en el botoncito De unirse Y pues todas esas cosas Ya sabéis Que uno de nuestros Propósitos de año Es ir a Chile En este 2023 Ya sabéis Que este es vuestro Canal de confianza En el que podéis ver Todos los eventos Con nosotros Pero absolutamente Todos Disfrutar De el desfile militar Este año De mano De Gema Si Porque yo no pude Así que Luego estuvimos también Viendo la Teletón Efectivamente La Teletón Rompiendo récords Exactamente Estoy siendo muy como La tele ¿Sabes? Y ahora con este Festival De Olmue Exactamente Vamos a intentar También traer el de viña Vamos a Vamos a intentar Tentar a la suerte Un poco Se vienen Se vienen cositas Se vienen cositas Por eso tenéis que estar Muy 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 atentos O sea que Pues bueno Pues eso Poco se habla De la que me he marcado De intentar Tentar Pero bueno Intentar Poco se habla Poco se habla Así que ya sabéis Vuestro canal Vuestro canal Vuestro canal de confianza Exactamente Así que bueno Yo Quiero saber Qué opináis De Flighted Chileno Porque la verdad Es que nosotros No tenemos Ni idea De él Del tipo de humor Que hace Qué os parece A vosotros O sea que Qué os parece Quiero que me contéis Tipo sin censura Me están animando Pero eso Quiero Quiero que Nos digáis A ver Flighted Chileno Qué tal Qué tal es Alex Ortiz Está O sea Desmarcando Del personaje Flighted Chileno Ahora un stand up Sin personaje Por eso es El ex Flighted Chileno O sea Está Vienes Pero la programación Pone Flighted Chileno Viene ex Claro que sí Amigos del patrón No Ha llegado el momento Que muchos esperamos Porque es el momento De reír De disfrutar Nuestro próximo invitado Tuve el orgullo De conocerlo Hace muchos años Cuando estaba empezando A salir del mundo de Twitter Y empezó A crear un personaje Por lo tanto Ya ustedes En sus casas Pone Flighted Chileno Pónganse cómodos Porque Por más de nueve años En el mundo de la comedia Actuando En bares En teatros Como decía Mi querido Eduardo Partió en Twitter Y entre las publicaciones Conoció A varios humoristas Ellos fueron Su fuente de inspiración Bueno Estimados amigos Hoy en el Patagual Vamos a ver Viene a presentar Su espectáculo Viene sin caneta Vamos a ver qué tal La vida Conoce en el chat Recién casado Y todo A decir Yo quiero ser parte De esta fiesta Así que todos juntos Que hay gente que lo conoce Es mujer A ver si pero En general Alex Ortiz Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué tal Buenas noches Buenas noches Buenas noches Patagual Ahora es el pico chileno Que cabrón es Amigo Muchas gracias Yo sé Bueno es que compartir Mira imagínate Hay mucha gente Espectacular Acá un público maravilloso Que me está mirando Con cara de Y este weón Me echaron De mentiras De mentiras verdaderas Por ordinario Don Carter Ofendido Pasó el tío Rene Y me dijo No podéis ser tan ordinario Y debo decir Si a mí no fue Al único Que me echaron Un aplauso Para el maestro Ahí Pero estamos bien Esto es importante Porque si tú Te volvías a pensar Yo cambié Ahora me presento Imagínate Me casé hermanito Me casé Lo más bonito Que me ha pasado A mí la pandemia No exageremos Tampoco El aplauso Aplaudamos Ya no aplaudimos Ya teníamos El anillo Aquí está Bueno bien En este momento La luz Dicen Ya no me empezaron Igual que ayer Con la hueá Hostia Oye Yo me imagínate Yo cambié Yo Yo en pandemia Me sentía tan solo Imagínate tú Encerrado Con tu familia Que yo me empecé A encariñar Con las vacunas Con las vacunas Pero a mí ¿Sabes cuál me gustaba a mí? La Sinovac Porque era tan humilde La primera vacuna Que llegó Acá Yo soy alguien Que tenga Sinovac acá Que levante su manito Oh ¿Quién tiene Sinovac? Somos tan Kuma Los Sinovac La primera vacuna Que salió Todos los Kuma ¿A qué? Vacuname aquí Queríamos puro salir Mi mamá Y no hace nada Alex no Que tiene un chip Mi mamá Mamá eso no pasa Nos quieren controlar Alex Tiene que controlar A ti mamá Alex Te va a salir un brazo Por la axila Mi vieja Invertando Ahí estaba yo Vacunando Me quería salir Y todos los Sinovac Cinco minutos Después de vacunarnos Le preguntamos al doctor Ya Después de cuánto rato Puedo tomar La boleta Queríamos puro tomar Hermano Era bacán Gracias amigo Agradeceros 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 Vamos a estar ahí arriba Achucha Achucha Bonito Weón Es bacán Pero por ejemplo Mira cómo cambia El linaje aquí En el Patagual ¿Dónde están los Pfizer? Yo Soy yo ¿Cómo le fue en Europa? ¡Ay no! ¡Qué Pfizer! Ahí se vuelve bien estado Pero está bien Da lo mismo Mira Weón Todos queríamos salir La pandemia nos cagó psicológicamente Y hay que aceptarlo Hay que aceptarlo Yo incluso Weón Yo tuve esa patética idea Paupérrima Yo carreteé por Zoom Carretearon por Zoom Oye weón Pero era terrible Terrible Una guata paupérrima Nosotros por Discord Se arreglaba Se preparaba un Coca-V Delante de un computador Solo Yo debo reconocer Que yo Yo carreteé galeta en Zoom Yo llegaba mirado Al carrete de Zoom Te lo juro Nos juntamos todos los días A las 10 de la noche Por Zoom Yo llegaba raja Hacía la previa Con otros güeres En Whatsapp En Whatsapp Raja Totalmente Es que por favor Pero es que fue charcha igual Imagínate a todos Nos encierra Sin decirnos nada No se tienen que encerrar Cuarentena Nosotros que estamos Acostumbrados a salir De bar en bar Yo soy de bar Primera vez que veo tanta gente Y de un momento a otro Me dicen Me encierran Con mi familia Yo que me dedico a esta guapa No estar en la casa Imagínate Conocía a mi hijo Vivía con nosotros Todo el día en la pieza Ahí jugando Fortnite Call of Duty Matando hueones de otros países No Maldito bastardo Y yo entro a la pieza ¿Qué te pasa a ti? No nada Ojo con los juegos online Porque los juegos online Te pueden dejar fuera De la distancia De tus hijos Están separando los hijos De la familia De los juegos online El otro día salió en las noticias Esta web es verdad Que una madre Entró a un juego online Y mató a los tres hijos Para que bajaran a tomar once La madre pro Totalmente Gracias Vamos bien Adaptarse a morir Tengo buba la una No Que el presupuesto Te ven No estaba tan bueno Que cabrón Aguántate Lo importante es compartir hermano No lo aplausos Te lo digo de verdad Porque imagínate Para que bajaran a tomar once La señora Desesperada Tomar once Y no bajaban Se metió al computador Se hizo una cuenta Entró al juego online ¿Dónde están estos huevos? Que los puede matar Y lo mató Y cuando le sirvió once A los cabros chicos Le dijo Ya coman Malos culiados Le dijo Estima humillando Yo disfruté la pandemia ¿Sabéis por qué? Porque yo de un momento a otro Me puse empático Yo me fui a vivir Me casé Mis papás Me siguieron llamando Y esa hueva es bacán Porque cuánto huevos No ayudó a su papá En la pandemia Yo ayudé a mi papá Y más lo que huea De verdad que huea Porque tu papá En la pandemia En cuarentena Lo desconfiguraron No sabía comprar No sabía pagar No sabía cargar No sabía hacer nada Oye me acuerdo De mi papito Desesperado Yo durmiendo Durmiendo Se los comediantes Se levanta ocho a la tarde Yo ahí durmiendo De repente Y tu papá Cuando quiere conseguir algo No te llama normal Pone voz de víctima Alecito Todo el año Bastardo culiado Pero cuando quiere conseguir algo Alecito Alecito te dice Papá Cuéntame ¿Qué pasa? Soy tu hijo Aquí estoy Ayúdame Ayúdame Papá ¿Qué te pasó? Te siento saturando 70 ¿Qué pasa? No Que el COVID Papá ¿Qué pasa? Cuéntame Ayúdame por favor Papá Soy tu hijo ¿Cómo no te voy a ayudar? Estamos en cuarentena No lo hemos visto hace dos meses ¿Qué pasa? Cuando se te ablanda el corazón Te la suelta tu papá Sácame un permiso Por favor Oye ¿Qué hueá Con los permisos? ¿Alguien sacó un permiso En pandemia? ¡Oh! Todo el día Sacando permiso Y una era la secretaria De la gente Me tenía chato No Y a tu papá Le dais la mano Se toma el codo Cinco minutos después Oye Reízame el bono ¿Qué pasa con el bono? Papá ¿No te corresponde el bono? ¿Cómo que no hueón? Todos mis amigos Tienen un bono Voy viendo el matinal recién Anunciaron un bono Papá Puse tu nombre No te corresponde el bono ¿Cómo que no hueón? Puta la hueá Y se enoja Ya ¿Sabes qué? Déjalo ahí nomás Y se va Pero no te corta Porque espera una respuesta Papá No te corresponde el bono ¿Ya sabés qué? Puta que tenés mala voluntad Puta que tenés mala voluntad Gracias Patahual Oye Oye Está bien Está bien Está bien Es cierto que pienso que la pandemia Es muy recurrente Los chistes Puta que tenés mala voluntad Pero ¿Y sabés qué a mí me pasa Que mi papá me dice eso Y como que me da un infarto Y digo No mi papito Mi papito Mi papito Papá Y te saco el permiso No que tiene que ser ahora Porque hoy pa' la feria Tengo el carro listo ¿O querés que me muera? No, pero los papás son así Pero está bien Es mi viejo Lo quiero A mi mamita es distinta igual Porque mi mamá te llama Todo es más lento Todo es pausado Debe ser porque ve el arroz de Guadalupe Mi mamita me llama Todos los días Alecito Mamita Cuéntame ¿Qué pasa? Ya le saqué el permiso a mi papá No, si tu papá llama Pa' pura hueá Yo llamo para cosas importantes Mamá, cuéntame No sé ir na' Mamá, ¿qué pasó? Te hayan de raja Ya, pero mamá Qué tanto color le poní Cuéntame Prepárate Prepárate Mamá, cuéntame ¿Qué pasa? Escucha Me voy, me voy ¡Ay, la luz! ¡La luz! ¿Qué pasa con la luz? Digo yo Ya lo están piteando Si no lo está haciendo tan mal Tu vieja Prepárate Tese Y yo le digo Mamita Cuéntame Por favor Me tenéis chato Y uno dice Ale, escucha Me hackearon el Facebook Me hackearon el Facebook Te lo juro que a mí me da como pena Porque tú le mirás y le decís Mamá ¿Quién De la Vía Láctea Va a querer tu weá de Facebook? Oye, me hackearon el Facebook Oye, le da un color Como una empresaria Me dice Vende Avon Le da un color Vende Dog Will Country Y se crea Aliexpress ¿Qué pasó? Gracias, amigos ¿Podemos solucionar eso? Bacán Para que los chiquillos Estén tranquilos También arriba Tranquilo, cabrón Ahí van a arreglar ¿Cuántas picolas queremos? ¡Ay! No, porque sabés que Es bacán Porque tu vieja Para mí, mi mamá Es parte de esto Es parte de mi vida Mi vieja Bueno, yo le digo ¿Sabés qué, mamá? Yo soy sincero No te hackearon el Facebook Porque yo no me imagino Un hacker En Estados Unidos Oye, necesitamos el Facebook De esa vieja Motherfucker De esa De la que comparte memes De esa Oye, mi mamá comparte Puras weás Con todo respeto El otro día La caché compartiendo Perros perdidos De otros países Dije, mamita Esa weá no sirve Compartiendo memes Del doctor No usada Andes de kilos mortales Para bajar 7 kilos En una semana Le digo, mamá No sirve eso Para bajar de peso ¿Cómo que no? Mira ¡Ay! ¡Se luce! Es tu vieja, weón Las mamás son así Tenés que amar A tu mamita Respetarla ¿Sabés qué, mamá? Te desbloqueo el Facebook Soy hacker ¿Me podés dar el correo Por favor De tu Facebook? ¿Qué correo? Mamita El correo que te creaste El Facebook Ese correo No, celular de vida Con el Facebook ¡Listo! ¡Ah! Oye, mi mamá La mentirosa Pero, ¿por qué Tu mamá miente? ¿Por qué miente? Bueno, te digo la verdad Yo he quedado De weón Con amigos Por creerle a mi mamá Te lo juro Porque unas cosas Que me dice mi mamá El otro día Estábamos tomando once Con un amigo Y me dijo Oye, me voy a fumar un cigarro Después me tomo el tecito Yo le dije No, vaya a salir Con la boca caliente Para el patio Mi amigo me dijo ¿Por qué? Se te va a dar vuelta El hocico ¿Y quién te dijo eso A weonao? Mi mamita Pero es tu mamá Tu vieja es así Tenís que amarla como es Weón, mi mamá Encontraba vitamina En partes que no había vitamina Yo recuerdo Yo soy de barrio Ustedes me ven rico Todas las weas Claro Porque tengo el pelo rojo Para arreglar los dientes Puro caje esta wea Muchas gracias Pero bueno Yo le dije a mi mamá En venta Estaba mi mamá Mi papá Mi hermana Ahí estábamos nosotros Después de almuerzo Y mi mamá Empieza con esas Típicas frases de barrio ¿Alguien se va a comer Esa ensalada? No mamita ¿Qué pasa? Y tú pensás En tu mente Tu mamá quiere comer Más ensalada No Se quiere tomar El jugo De la ensalada Agarra esa fuente De litro y medio En un acto Adquiroso Un africano Se le siente La muela pica Se le siente la muela pica La mamita ¿Qué estáis haciendo? ¿Para qué le pasa Esta guana? No sé Y te queda mirando Mamá ¿Qué te pasa? Mamá ¿Qué te pasa? No entiendo nada Pura vitamina Pura vitamina Yo le digo Mamá ¿Qué vitamina? ¿Va a tener una ensalada? ¿Sabes qué? Yo con hueones Que no se saben Las propiedades del limón No hablo Y miráis la mesa Un litro de sucedáneo Un chimbombo Yo le dije Mamá Eso no es Es como cambiar Un Rolex por un Casio Oh Barras No Yo te traigo actualidad También También Para que no digas Que no escribe Te traigo actualidad Muchas gracias amigos Gracias Patahual Me ha gustado Me ha gustado Oye Muchas gracias amigos Estoy Estoy recontento ¿Sabes por qué? Porque es primera vez Que yo vengo A un A un Festival así Se me da la onda ¿Estás tirándole a la de ayer? Estoy nervioso Como encima La hueá de la luz Uno se pone nervioso Pura sabio Traigo una ampolleta Alguna hueá Nadie te dice Nada Porque te ha traído Para que se vea bien Para donar algo Al canal No sé Si una ampolleta De 75 La ponía ahí Todo bien No nos vamos a estar cagando Pero sabés que Tu mamá es así Yo recuerdo Yo vivía en San Joaquín También Ahora me cambié Al barrio alto Independencia Pero puta Antiguamente Pero vean Yo de verdad Yo me acuerdo Yo me crié Yo comí panitas con arroz ¿Alguien comió panitas con arroz acá? ¿Sí? Amigos de Ñuñoa Es como el bife chorizo Es lo mismo No, yo digo panita con arroz Hígado Yo me crié con eso Porque no había otra opción Mamá, ¿qué te almuerzo? Caca Listo No hay otra hueá Caca Prefería no preguntar Y ojalá que no fuera eso Y tu mamá te servía Panita frita Con arroz Y te servía el arroz Como solo una mamá Te puede servir el arroz Con una taza Como un castillo de arena Ahí Mi madre también hacía eso Y más lo que hueá Y uno con el teneor Lo hace cagar ¿Qué? 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 Y tú te estáis comiendo tu panita Y de repente Viene tu mamá Con el sartén Hirviendo Y uno mira y dice No creo que me vaya a echar esa hueá No que más Efectivamente Arriba el arroz Digo mamá ¿Qué estáis haciendo? Cállate Pura vitamina Pura vitamina Gracias 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 Paragualito ¿Me compré esta toalla? No es mentira La traje del hotel Hostia Pero ¿sabís qué? La robó del hotel Imagínate toda tu vida Comiéndote flor molivo ¿Cómo la vamos a tener Miedo al COVID? Toda la vida comiendo eso Pero ¿sabís qué? A pesar de todo Yo quiero a mi vieja Más que la cresta De verdad si me está mirando Le mando un besito Porque la vieja Yo gracias a ella Soy todo lo que soy Aunque en pandemia Se puso bastante agresiva Más que agresiva Se puso Notaste que tus papás Se pusieron un poquito Denso Se pusieron densos A mí me llamaban amigos Alex Tu mamá Está peleando En Facebook Con gente que no conoce Con gente que no sabe Que existe Y yo decía ¿Mi mamá? Tu mamá La van a afunar Y le dije ¿Cómo van a afunar A mi mamá? La fui a ver Al Facebook Efectivamente Estaba discutiendo En un grupo De cat lovers Ahí está mi mamá Comentando Amantes de gatos Fui a ver el comentario De mi mamá Me cargan Los gatos culiados Y yo le digo Mamá ¿Cómo comentáis eso En un grupo Donde aman A los gatos? Es para debatir Me dijo Ya me disculpo Anulo cualquier maldición Le puso Pero es tu vieja Da lo mismo Yo a mi mamá Le compré este celular Para la pascua Cuando estuvo la pandemia Le compré un celular Y es más No me siento bacán Por él le compré un celular Porque yo creo Que todos debemos Ayudar a los papás ¿Sabéis lo que hice? Le ayudé a usar Whatsapp Que esa hueá Así que es difícil Le dije Mamita Usted Para llamarme a mí Me manda un mensaje Cuando quieras Aprieta este micrófono Aquí en el Whatsapp Máximo Siete segundos El segundo audio Se lo cobran mamita Así le dije Para que no me mande A tiempo largo Yo he visto gente embarcada Por esta hueá mamá Sí Pero Juan O si no Juan Si no fuera por el Por dos Todavía estoy escuchando El saludo de la Pascua Oye Buena palaudio Largo mi mamá Cocinando Hola Ale ¿Cómo estás? Y yo siento todo ahí Pero es tu vieja Tenés que amarla Tenés que Querer a tu vieja Porque gracias a ella Yo soy Aprendí por ejemplo En pandemia Que hay que ayudar Las pymes ¿Ustedes ayudaron Las pymes en pandemia? Hay que ayudar Las pymes La pyme del amigo Porque siempre La típica Un amigo tiene una pyme Oye Me hacía un descuento Cómprale A tu amigo Bueno mi mamá Me enseñó Que la primera pyme Más importante Del barrio ¿Cuál es? El almacén De barrio Pero no cualquier Almacén De barrio El almacén De barrio De real Ese que la señora Pone un almacén Con el marido Con esfuerzo Saca un permiso En la muni Tu mamá te manda A comprar Anda a comprarme Una bebida Del iso y medio Retornable Y uno salía Pegándose en la rodilla Como los hueones Pin, 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 pin ¿Por qué hacía ahí eso? Pin, pin, pin Diosito mirándote arriba Oye, que ahueonao Lo que dice Carla Gracias, amigos A mí mi madre una vez me mandó un WhatsApp En plan de Gema ¿Por qué estás hablando tan rápido? Y es como seguro que tiene el por dos Me decía No entiendo nada Efectivamente tenía el por dos Vais con la botella Te ladra un perro por la reja Con la misma botella Que conchetum Te van a hacer un portonazo ¡Qué culio! Se devuelve la botella Ese almacén de barrio El con esfuerzo Que la señora Tú llegás Y ella misma Te hace un letrero Y te lo pone afuera Un letrero Una pizarra Ella misma lo pinta Con esfuerzo familiar Le pone Almacén Conache Ahí Ay ¡Qué pena! Cezinas Abarrotes ¿Qué más dice? Hay pan Hay pan Le pone Chucha, con qué relleno el cartel viejo Hay pan todo el día Todo el día Qué bonito viejo le dice Y uno va a comprar pan Y uno va a comprar pan Y no hay conchetumán Nunca Vecina ¿Qué pasó con el pancito? Me da dos kilos Recién Se me acabó Recién Pero me queda de molde A nueve mil Siempre te que no me merece Es almacén de barrio clásico Weón Yo me crié en uno Es almacén tan clásico Que en la puerta ¿Qué te encontráis? Un zapallo con un cerrucho Ahí ¡Pah! Así un sable Está encima ¿Real? Y el mosca Arré un cajón de tomate Pasa un perro No Hace pipí Efectivamente Lo mea No Pura vitamina Pura vitamina Gracias amigo De verdad Lo he pasado bien ¿Lo has pasado bien? Hoy no se fía Mañana sí total Eso también suele estar Eso también Es verdad que para mí Un sueño estar acá Me ha costado mucho Y estoy muy feliz Hoy no se fía Y mañana tampoco Tú llegáis a un almacén Y te das cuenta Que es relativamente tu vida Porque todos venimos De un almacén Trabají donde trabají Te vaya bien Te vaya mal Como vistas Da lo mismo Todos nacimos De un almacén Porque la señora Le pone alarma En este local Se fía dos veces por semana Un ayer Y otra mañana Te pone de estas Que van pegadas Con un moco Con un moco Esa alarma Que al más mínimo Movimiento Ni ni Es verdad Ni ni Y uno dice ¿Qué va a cuidar eso? Pero cuida Porque por ejemplo Tú llegáis al almacén Y ahí te das cuenta Tú decís Weón Yo vengo de acá Miráis todas las vitrinas Yo vengo de acá Miráis la vitrina Que está acá a la izquierda Papitas Barcel 2009 Ahí están Nunca se vendieron Con tazos Ahí están Tazos los pica piedras Vilma Pedro Vilma Pedro Desteñidas por el sol Ahí están Cebolla en escabeche Comen acá Amigos de ñoñoa Es como la cebolla perla Lo mismo Tabletones Tabletones Con el tabletón Ese tabletón Chiquitito Oh que era rico Chocolate Verona ¿Te acordás ahí? Ese chocolate chiquitito Ese chocolate de 5 pesos Ese chocolate 0% cacao 0% cacao Jamás pasó el cacao Por ese chocolate Pura manteca Yo conocí gente Haciendo pan Con esa hueá Te comí ahí 3 chocolates Tenías que sacarte la grasa Con espátula Hostia Toda la semana Comiendo un chocolate Pero es tu almacén Tenís que valorarlo Ahí tenís la vitrina Tú llegás Ahí está Salchichón cerveza Está el queso Está el picle Está toda la hueá mezclada La contaminación Cruzada la chucha Ahí está Mira y el cable Nunca se enchufó Jamás Nunca conoció la electricidad Ese cable Nuevo Con las gomitas Que se revientan Nuevo Pero da lo mismo Porque tú naciste ahí Por ejemplo Bueno yo le preguntaba Muchas veces A amigos extranjeros Que tengo acá Que los quiero mucho Le digo Oye ¿Cómo llaman en tu país Cuando no hay nadie? Porque aquí nunca está La señora del almacén En el quechado ¿no? Como que nunca Quiere atender De repente ya Nueve de la mañana Voy a abrir el negocio Me voy De esta hueá también Pero por ejemplo Yo le preguntaba Oye ¿Cómo llamáis en tu país? Buenas Me dijo Buenas buenas Le dije Buenas buenas Aquí hay una pura Forma de llamar Un almacén Cuando no hay nadie ¿Cómo llaman ustedes? ¿Cómo? Un poquito más corto Porque no confundamos El aló Que es para contestar Teléfono Uno llega Esto le va a cambiar La vida No está la señora Te inclinas 90 grados Tomas aire Aló Y vuelves Aló Aquí decimos Buenas 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 Si ya no sale nadie ¡Vecino! ¡Vecino! Y si ya no te atiende Esta es mágica Cortito Buscan Buscan Oye el buscan Lo encuentro tan abonado ¿Qué onda es el éxito En Chile? Pues si buscan Y sale gente Vaya un mall Oye no atiende nadie Vaya un súper Oye no sale nadie Quiero pagar Buscan Buenas tardes ¿Qué desea? Aparte lo encuentro Como hueón Porque si buscan Es una amenaza Si el que busque uno Pero el aló Amigos Nunca va a ser intercambiado En ningún país Porque uno dice ¡Alo! Es como el ¡Ah! Es lo mismo El aló recorre distancia La señora puede estar Con el marido conversando La señora con el marido Cocinando La señora en el baño Sentada Ahí Cagando A medio cortar Y escucha ¡Alo! ¡Alo! ¡Chulla! La venta La venta ¡Weón! ¿Con qué me limpio? Con el chopino ¡Qué tanta! ¡Weá! Y sale Con la misma mano Que se limpió la raja ¿Cuántas asesinas le doy? ¡Verdino! ¿Cuántas asesinas? ¡Vitamina! Muchas gracias Vitamina Vitamina Es bacano El almacén Me gustan ¿Sabes qué? De todas maneras Yo debo reconocer Que es bonito El almacén Porque tú de repente Vas y decís ¡Vecina! ¡Saca esta bebida! Se le riego el envase De ahí ¿Qué? Me dejas Por el envase ¿Y tú pensáis Que la vecina Tiene un arma Tecnológica Algún boucher? ¡No! Corta la boleta La da vuelta Vale por 300 Pero es tu vecina ¡Da lo mismo! De una u otra manera Hay que apoyar las pymes Pero yo debo reconocer Amigos Que llegó un momento De la vida Que a mí me empezó A ir un poquitito bien Porque al chileno Le va un poquitito bien Y se levanta raja Yo terminé la pandemia Y lo primero que dije ¿Sabes qué? Voy a ir a un supermercado Pero no voy a cualquier supermercado Voy a un supermercado El jumbo ¿Cuál estoy hablando? El jumbo Ese mismo Puta que rico En el supermercado Que no puedo decir Esa guama Nechad El supermercado verde Es vacán Reconozcamos Es vacán ¿Sí o no? Es vacán Bueno yo le decía A mi señora Terminó la pandemia Un poquito Vamos al supermercado El elefante A comer gratis Vamos El elefante Oye Que dan tan buenas degustaciones Quecito Te ponen vinito Voy a carretear adentro Te voy a llevar degustaciones Para la casa Degustaciones pequeñas Un taladro Weas chicas Cosas pequeñas Es que otro Bueno el supermercado verde Llamémoslo así Es vacán Tú llegáis Al orosito Pasaba poet Oh Música Dua Lipa Se preocupan De la música Te saluda el guardia Good morning Oye Otro nivel De guardia Un guardia Sin puñalas Sin botellazo O ese Diez al día Vaya a comprar Y no te persigue Hay confianza Con el guardia Lo han persiguió Algunos del supermercado Es terrible Es terrible Porque te persiguen a ti Que nunca hay robado Pero no hay Y a los hueones Que se meten la carne Aquí Y hueones Entre medio Acá Después uno se está comiendo Un asado Pasado a coco La hueá Pero nadie dice nada Claro Y tú crees que la limpian Se la sacan Permiso A la venta Pero nadie dice nada A mí me han discriminado En el supermercado Yo estaba eligiendo Ahí de repente Mis salsas Y siento un aura Atrás Mirá ahí para el lado Un bototo Y siempre me van Haciendo ser buenos Así Atento Charlie ¡Ahhh! ¡Ay! ¡No te dirí El mejor código! QSL ¡A lo mismo! Por eso me cambié Bueno, yo soy de barrio A mí me gusta mucho más El ¡Ay! ¿Cómo lo digo? El mayorista Eso Mayorista El rojo ¡Ahhh! Todo rayado ¡Ahhh! Otra experiencia Sí No es la misma Que el verde Tú llegáis a ese rojo ¿Qué veis? Por fuera Una puerta Soldada Todo rayado El guardia Miando a la puerta ¡El guardia! ¡No está cuidando! ¡Está miando! ¡No! Y uno dice ¿Está abierta esta hueá? ¿Está abierta o no? Llamaría a tu mamá Mamita No sé si vuelva Tu mamá Tu mamá te responde ¡Sácame un permiso! ¡Ya para! Pero es tu vieja ¿Cachai o no? Y uno entra Ya sé que voy a entrar Nomás ¡Pum! Entráis Y otra historia Todo botado Arriba de palet Miráis al guardia Me ha cogoteado Pasai con la caja Un ratón con un gorro Buenas tardes Bienvenido Gracias amigos ¡Gracias Patagual! ¡Qué bueno! Oye que lo hemos pasado bien ¿Le ha gustado la propuesta amigos? Puta que bacán Estoy muy contento De verdad que Gracias por escucharme Está súper Con miedo Ya hay que estar conversando tanto Volvamos a la rutina también No amigos Estoy feliz de verdad Porque mira Si tú te ponías a pensar Las pymes Son parte importante del país Y eso lo sabemos todos Pero eso es la única Es que nadie ayuda El supermercado A pesar de todo Siempre te va a querer cagar Imagínate tú Cuando empezó el reciclaje ¿Ustedes reciclan? Es bueno el reciclaje Hay que reciclar Pero ya hicieron negocio Con esa hueá Tú llegas al supermercado De repente con tu carro Y de repente Estás ahí en la caja Esperando pagar Miráis tu carro Miráis el otro ¡Oh! Que soy abuevo ¡No! Se me olvidó ¿Qué se te olvidó? La bolsa Y se sentí Tan hueón Porque es lo único Que tienes que llevar La bolsa Nada más Pero ojo Nunca Nunca Como demuestres Que se te olvidó la bolsa Hazte el hueón Porque la gente sabe La gente mira carros Y dice ¡Oh! Mira El hueón de la bolsa Mira ¿Qué hace uno Cuando se le olvida una bolsa Amigos? Compra otra bolsa No hay a estar Yéndote al auto Como los hueones Visto así No Compráis otra bolsa Da lo mismo Hola A la cajera Hello ¿Cuánto vale la La bolsa? Dos lucas Ya Madre mía No importa Firme tú Firme Y mientras pagáis la bolsa Uno igual piensa Yo tengo bolsa Conchetum Yo tengo más bolsa Que la chucha en la casa Oye que soy abueo No Tu mente Se transporta a tu casa A la pieza A la bolsa Llena de bolsas La bolsa madre La bolsa matriz De las bolsas La bolsa falsa De la polar Esa bolsa Oh se me salió esa Totalmente Porque es tan barata A mi siempre se me olvida La bolsa tío Siempre La bolsa bellota Oh Hay cachosa bolsa Tanta rica A punta arenas Y tú mirá Hay un bellota Y no hay nadie Eso bueno Irían vender bolsas Pero da lo mismo Lo importante Es reciclar Amigos Yo aprendí Muchos reciclajes ¿Ahí dónde? En el colegio Porque yo soy De colegio municipal Yo sé que ustedes Me miran Y dicen Ah este güey Es del San George Del Nido de Águilas Claro Porque uno tiene Ahora me arreglé Los dientes En 12 años Con Chetomás Estuve con los frenillos Pensé que me iban a enterrar Con las güey Pero gracias a Dios Me lo sacaron Agradecido totalmente Por Canji Pero es bonito ¿Sabís qué? Da lo mismo Colegio municipal A24 No me da vergüenza Pero sí Tenemos que decir Que igual es peligroso Los colegios municipales ¿Hay alguno De colegio municipal? Mira Ahí están ¿Y subvencionados? Me cargan Esos güeyes Es que me cargan No es por ustedes Es que me cargan El subvencionado Por arribista Porque tú le decís Oye tu colegio Municipal No ¿Por qué te reí? Subvencionado ¿Y por qué Tanto color? No es que yo pagaba ¿Y cuánto pagáis? 3.950 Anual Con derecho a la ley Pero es lo mismo Lo importante Ir Ir al colegio Forzarse Yo me acuerdo Mi colegio Peligrosísimo Peligroso Te metí ahí al baño Lleno animita Lleno Gente muriomeando En ese colegio Te lo juro Llega ahí al colegio El director En la puerta Vendiendo falopa Pa, pa, pa ¡Muy bien! El director ¡Good morning! Le decía yo Llegamos para embarrar Pero es tu colegio ¿Qué va a saber Mi hijo Yo tengo un hijo 18 años ¿Qué va a saber De él Lo que a mí Lo que a mí me costó Yo despierto A mi hijo Con cariño Para ir colegio ¿Ustedes tienen hijos? Levanten la mano De los con hijos Yo sé que les cagué La noche Están todos Putas las weas Aquí Ay Los dejé en el auto Me acordaste Pero bueno Da lo mismo Mira Yo le digo a mi hijo Bueno a mí me costó Yo despierto a mi hijo Bueno pandemia Siete y media Iba a despertar al Basti Con mi señora Basti Al colegio No se levantaba Un cuarto para las ocho Basti Al colegio Tres de la tarde Basti ¿Qué wea Que no vaya al colegio? No papá Que estoy súper estresado Que la pa es Weón Va en primero medio Le dije Que pa es Weón Imagínate yo Quince años San Joaquín ¿Tú crees que mi mamá Iba a ir con delicadeza? Bueno yo me acuerdo Imagínate yo durmiendo Quince años En ese tiempo Imagínate a los quince años La revista iPhone Pegada en el pecho Ahí estaba yo Quince años Solo para entendidos Puta que hay harto Yo durmiendo Plácidamente Parecía una aruga En mi sábana Y de repente Weón Siento un grito Ensordecedor ¡Ale! Una wea así ¡Ale! Y yo ¡Qué hueá mamá! Al colegio Mi madre era así Estaba lleno De lagañas Despertaste con lagañas Como que entre más pobres Más lagañas Como que yo era cagado Una gaviota Así despertaba yo Y decía Mamá no veo Soy topacio ¡Mamá! ¡Mamá no veo! ¡Mamita! ¡Mamá! Mi mamá siempre sabia Pa' sacármela en la caña ¿Qué hacía? Llegaría con una bolsita de té Una bolsita de té Una guantán Miserable Con un pollo Te lo juro Que con un pollo Porque yo la veía Mamá ¿Qué estás haciendo? Tranquilo me decía Me decía Concha mi madre Pero ¿Por qué mi mamá Ocupa todo La saliva Para curar a la gente? Concho me acuerdo Yo me caía Bueno en bicicleta Me acuerdo Llegaba todo pelado ¿Te acuerdas ahí? Uno llegaba todo pelado Y yo viste Mamá Llévame en la posta Ale ven Una lapa Dice mamá ¿Qué ha caído hacer? Es como el cigarrillo Se ha regenerado Pero bueno Era tu vieja ¿Cachai? Eso tuve que vivir Yo ¿A ustedes les pasó De repente Ese déjà vu Que está ahí con tu mamá Y tu mamá te estaba vistiendo Y tú estabas medio despierto Y de repente Aparecías caminando en la calle ¿Qué? ¿Qué juega hace? Ay mi mamá Es un hacker Los que nos quedábamos Mirando fijamente A la zapatilla Tú no has vivido Lo que yo he vivido Disfruta hueón Porque yo me saco la cresta Cuando te lo vas a poner Yo le digo De estar vistiendo Gracias Que estabas más dormido Que despierto Uno Uno se saca la cresta Por hermano Porque de repente Los cabros chicos No valoran Nada No valoran nada Oye me perdí ¿En qué iba? Estas guas pasan ¿En qué iba? Ah mi hijo Bueno no valoran Nada Yo me crié Imagínate Oye Que le podían volar Pues soy sincero Soy sincero Estoy hueleando Si no se me olvidó Yo me crié Sin califón Imagínate Algo que me imagino Acá en la fida de adelante Jacuzzi ¿O no? Los cuidadones En su caso Con sus casas Otra cosa Yo me crié Califón O bueno Yo me crié Con tetera ¿Dónde está el team tetera? Tetera Mira ahí arriba Harta tetera Se va ya Está respondeo también Pero bueno Yo me crié Con tetera Pero esa tetera antigua ¿Estás acordada? Esa tetera grande Que tu mamá le tejía A la tapa Bueno mi mamá Tenía esa enfermedad Que le tejía A los muebles Le tejía A la tapa De repente le tenía Un paño a la tele Un paño al sillón Y yo en invierno Cagado de frío hermano ¿Qué gana ¿Qué gana es ser una tele? Le decía yo Cagado de frío Vea tu mamita ¿Qué le iba a decir? Me crié ahí Yo llegaba con la tetera A mi mamá Yo a poto pelado Hacía una pirula Mamá apúrate Ocho de la mañana Apúrate mamá Cállate Una pura carga De agua Ahí La ponían encima Ahí estaba Con esa misma agua Tenía que lavar el pelo El poto El cuerpo Y los dientes No como ahora No como ahora ¿Tú crees que mi mamá Siga La calor de poto y dientes En la misma En la misma Para decir un poco Gracias amigo ¿Lo han pasado bien? Jura que rico Para mí ha sido un agrado hermano Yo le explico ¿Tú crees que tu mamá Te iba a cambiar el agua? Jamás Yo me tenía que lavar Bueno y no teníamos Ni siquiera champú En ese tiempo No como aquí Mira primera fila Llamé a la reina Que champú ocupa Ocho weapo Otra Cosa Voy a no ocupar Champú de litro Ni cagando Bueno a mí me pasaban Un puro Un puro champú Una hueá amarilla Glossy Una hueá asquerosa Parecía moco Champú Bálsamo Lavalosa Yo le decía Mamá esta hueá Se me está saliendo el pelo Cállate weón Se me está regenerando Un pollo Un pollo Mi vieja weón Era en otros tiempos Ahí llegaba yo weón Me iba a tomar A tomar Desayuno No tenía colación Mi vieja me hacía una yuyita Una yuyita con quix Una hueá más amarga Que la cresta Y tú crees que yo tenía Tostador Esos que tienen Todo ahora La mayoría Esos que bajan Y el pan Y la hueá sale Pin Con jamón y queso Tenía ese tostador Lleno de fierro Ese que se salía Que se salía el mango Ilco Se le salía el mango Y tu papá llegaba Con el paño de cocina Le quedan 10 años Este tostador Así una llama Parecía comida china La hueá Decía papá Se está quemando el pan Cállate weón Que sabís vos Tenís mala voluntad Para hacer la hueá Siempre estamos en vivo Capito Siempre Gracias amigo Gracias Patagón Qué grande Ay mierda Lo estoy liando El champú de guagua El único champú Que no parece yogur Y los huevos Eran otros tiempos Yo decía mamá Está quemado el pan Y me hacía un paso para atrás Porque te tiraba cualquier hueá Cómo que está quemado Decía Las zapatillas ¿Tú crees que me lo cambiaba el pan? No Ni cagando No están los tiempos Me dijo Rascada Agarraba un cuchillo de mantequillo Pero cachas el ritual Cámbiame el pan Y yo decía ¿Para dónde va mi mamá? Espérame ahí Y si iba en la mano así Y yo sentía Y de repente me decía Toma Ahí te hice otro Pero sin mantequilla Gracias amigo Qué bueno Oh bacán Si tienen Instagram Síganme Arroba flight de chilenos Ahí para que después Nos juntemos en un asado Los invito Si tengo Tres kilos de carne En la casa Tres kilos de carne Tres kilos de carne No alcanzo para nada Pero bueno Era bonito O sea Y que a pesar de todo Valoro lo que hacían mis viejos Por darme esa educación Porque en ese tiempo Es lo que había Yo venía al colegio Bueno debo reconocer Colegio bilingüe Yo llegaba al colegio Ahí saludando en inglés Al tío a la puerta Hello Hola Buena viejo A la directora Good morning Sarapapech Sarapapech Hola amigo Hello Son of the dog Hijo la perra Oh no Esa no Yo era atrevido Yo llegaba ahí Atrasado siempre Good morning teacher A la sala Open voice A la clase El profesor me decía Yeah Enter Yeah Enter a la clase Stop Me decía Stop Alex Hay un Problem Yo entendí artero What's your problem teacher? No hay Sillas No hay Sillas Ok No os preocupéis Yo consiguí Sillas Yo consiguí Sillas Ahí te mezclé Dos Yo era tan versátil No habían sillas Si era colegio municipal Había que conseguirse Una silla Nomás Yo había La sala Al lado Good morning Mrs Préstame una shane Y we are Before Maldito Agarraba en la silla Esa silla antigua Esa silla de melamina ¿Estás verdad? Esa silla Y en esos tiempos El bullying No es como ahora Porque ahora El bullying Es digital Antiguamente ¿Cómo era el bullying? Una pata en la espalda Veía ahí Un hueón agachado Y que decía uno Cagaste Manche Y el bullying Te decía ¿Qué hueá te pasa? Colocado Hombre callado Era Así de simple Era la ley Del colegio de arte Por eso tenía que revisar La silla No podía Utilizar La silla Tiro Tenía que revisar La silla Si tenía Un clavo ¿Un clavo? O una corneta Dibujá ¿Cómo te vas a sentar ahí? Con liquid paper Dibujá Yo me quedé Con un burrito Para que pareciera perrito Yo recuerdo Qué horror No, eso me decía Alex, sit down Qué dolor No, profesor Voy a hacer la prueba parada Nomás Siéntate Profesor, no puedo Mire David Cornet Amigo Buenas noches Muchas gracias Don Mue Gracias Don Mue Qué bueno Espero que lo haya pasado Qué bueno Soy Alex Ortiz Gracias por la invitación Fue un placer Octavio para ustedes Un fanático de la cocina Que hoy Ha hecho De este escenario Un rito de humor Que nos ha regalado Carcajada Que nos ha regalado Una nostalgia también El gran Alex Ortiz ¿Sabes qué? Es su debut En los grandes escenarios Me encantaría Alex Lo vamos a ir a buscar Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Alex Invitation Qué bueno Invitation Primero Porque en su debut Él decía Estaba muy nervioso Hoy día A ninguno de nosotros Y a ninguno de ustedes Se les volvió a este nombre Alex Ortiz Estaba acá Acá está Son dos Qué bueno Oye Muchas gracias Muchas gracias De verdad Lo pasé muy bien Puedo dar Agradecer A mi familia A mi equipo A todos los amigos Que igual vinieron a verme Algunos A los amigos A los amigos de Twitch Facebook Instagram A mi familia Al equipo A Karina Panchito A todos los que me han apoyado En estos nueve años de comedia Mira Alex Tenemos acá El reconocimiento Del cariño Del patahual Para ti Te lo has ganado Con creces Es pesado Sí No sé De verdad Muchas gracias Amigos Disfrutarlo Muchas gracias A ustedes No se lo pasé A tu mamá Eso sí No Mi mamá lo vende No Mi mamá lo vende Este es de cubre Oye Me dicen que tu mamá Ya le está tejiendo Un chalequito A C Tal esto Oye Le quería Oye Me puedo sacar una foto Eso mismo Amigos Nos podemos sacar una foto Ya Todo de pie Yo después le etiqueto a todos Vamos a subir a Instagram Vamos a decir Un, dos, tres Olmue Eso Muy bien Acá Amigos Devanten la manito Para que salgan bien Ahí eso O se paran Los de la galería Ya Eso Ya Salen todos Ahí Un, dos, tres Olmue 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 Este aplauso Olmue 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 Por favor El cercano Y este aplauso más fuerte Me ha gustado Me ha gustado Porque podemos seguir escuchándote Sí, me queda Algo más Sí, muchas gracias Así seremos cuando estuemos vos, tipo Me queda pura vitamina todavía Vamos, entonces Gracias Maestro El escenario Todo suyo Sigue el espectáculo de Alex Ortiz Muchas gracias Gracias amigos Qué bonito esto Vean Lo que está pasando ¿En qué iba? No, amigos Es bacán ¿En qué iba? En el colegio Vamos Se fue el bus ya No, ¿sabés qué? A pensar Bueno, para ir resumiendo Es bonito poderle contar A tu hijo Bueno, de verdad Que yo me casé Y fui a mi papá Hace 18 años Anticón Yo no tenía ni siquiera Para colación Actualmente Los cabros chicos Conflake Y todo ese tipo de cosas Yo era ¿Ustedes alguna vez Tu eran un amigo Que pechó colación? Ese era yo Yo veía un guón Con un completo perrito Una mascaíta Sí me decía ¡Pah! Tres falanges menos Es que tenía Andrés En ese tiempo Yo me acuerdo 11 de la mañana Ahí estaba yo Esperando Estaba con los compañeros El profesor haciendo clase Llegaba una señora Una señora chiquitita A dar un mensaje a la sala Teacher ¿Puedo dar un messenger? Sí, por supuesto Y decía ¡Alumnos! ¡A la leche! A la leche ¡A la leche conchado! Oye, era una maratón Con gente muriendo ¡A la leche! ¡A la leche! ¡A la leche! ¡A la leche! En el suelo Por un vaso de leche Yo ahí Formado Formado dándolo todo Para que no me quitaran el cupo ¡Distancia! Ahí estaba yo Y de repente aparecía el profe ¿Qué pasa, profe? No, yo también me inscribí ¡Oh! El profe, hermano El profe Ahí estábamos Lo pusimos a la fila Mirábamos para adelante Había un vidrio transparente Detrás del vidrio Una señora Miss Purita Cereal Ahí estaba Revolviendo una olla grande Revolviendo la leche Una olla oxidada Revolviendo con la misma escoba Que barría la cocina ¡Asqueroso! Yo llegaba adelante Sacaba mi vaso de leche Con un hongo Una nata Que te morí Yo le saqué la nata Miré el vaso No tenía leche Era pura nata Fui donde el director Doctor, mire la hueá Que estamos comiendo Doctor, mire esto Lo que estamos comiendo Cálmate, Alex Que no me voy a calmar Mira la nata Cálmate, Alex Que esa hueá Un condón Me dijo Me lo guardé Era de la tía de la leche Pero bueno, es bonito Es bonito poder acordarse de eso Decirle a tu hijo ¿Sabís qué? Ahora tú tenés computador Tú tenés impresora Antiguamente no había eso ¿Con qué hacían ustedes? Lo más probable y carito Con ese tipo de cosas Tú tenés todo Le he dicho Para hacer los trabajos Y no lo así Papá, cállate Boomer No sabía lo que era Me metía a internet Boomer Viejo culiado Ese era yo Ese era yo Viejo culiado Porque no le entiendo Lo que habla Le dije ¿Sabís qué? No me faltís más el respeto Porque los trabajos Que yo hacía en el colegio Tú nunca los ibas a poder hacer Porque ya no Ni siquiera lo hacen Ah, sé que papá estáis dando la lata Cállate, hueón ¿Cuándo hay visto crecer un poroto vos? ¿Ustedes hicieron ese trabajo? ¡Oh! Que uno decía Vamos a sacar un siete Llegáis con un vaso Algodón Un poroto Agua Tu mamá te basaba una ficha bibliográfica Para anotar los procesos Día uno Está igual Está igual Está igual Día dos Está igual Pero me dio Día tres Se pudrió Y uno llegaba con ese vaso Todo pudrido al colegio Para sacarse un cuatro Y de repente aparecía El profe con la puerta Con así un árbol Así tienen que quedar alumnos Una hueá con arándanos Jamás te iba a quedar así Yo lo quedé mirando a mi hijo Eso era el trabajo del colegio Esos eran Papá, pero eso era fácil Cállate, hueón Cállate ¿Te han hecho alguna vez? Una bandera chilena Esa bandera chilena Que tenía que Picarle papel volantín Con cola fría Toda la tarde Haciendo esa hueá Volado Con la cola fría Cuando yo me perdí Hasta marimar Buenas noches Amigos Muchas gracias Espero que lo hayan pasado bien Alex Ortiz Qué bueno Qué bueno Lo pasé increíble Gracias, Yamila Qué bueno El aplauso para Está bien, está bien Está muy bien Está muy bien Una sorpresa para muchos, ¿no? De todo el patahual Para este hombre amante Ya verás que lo he disfrutado Me ha gustado Amor y que hoy Nos ha hecho reír Un hombre divertido Un hombre que nos trajo tantos recuerdos a través de su humor Ese aplauso más fuerte Despedimos Con este cariñoso saludo Una encuesta Una encuesta a ver si le ha gustado A ver si le ha gustado a la gente Qué alegría ver la actuación consagratoria de Alex Con la oportunidad de conocerlo hace tanto tiempo Y hoy día de verlo triunfar acá en el Patahual Es una tremenda satisfacción Amigos, lo hemos pasado muy bien Pero todavía nos quedan muchas emociones Ya vienen la competencia Las cuatro canciones que nos faltan Y terminamos bailando con La rosa y re A ver, a ver ¿Qué os ha parecido a la actuación? Uy ¿Qué os ha parecido a la actuación? A mí, la verdad, es que me ha gustado En serio O sea No sé Él me ha sorprendido mucho Sí, la verdad que sí No lo conocía Obviamente Quiero decir Si no lo conocía la mayoría de los chilenos Nosotros tampoco Claro Estuvo bien, la verdad Sí, y además Lo que me ha gustado Es que ha hablado Sobre cosas Que conocemos todos Y lo ha contado Como muy dinámico No sé Me ha gustado O sea, es cierto Que primero ha empezado Con lo del COVID Que al final Creo que es algo muy recurrente Últimamente Pero Conforme ha ido pasando Creo que se ha ido superando Al principio lo he visto Como muy nervioso La verdad que sí Al principio Y más después de Lo que pasó Ayer Que le fue mal A la otra Monologuista Bueno Teniendo ese precedente Yo creo que Lo ha asustado Sí, claro Es que al final No sé O sea, creo que Que él ha destacado También por la humildad ¿No? Sí En plan que También ha dicho Que ha estado nervioso Que tal Entonces No lo sé A mí Ya te digo Lo ha hecho todo Como con una gracia Hablando sobre cosas Que a todos nos ha pasado En algún momento de la vida Por lo de las bolsas ¿No? O las conversaciones Con tu madre O tal Que al final Me ha Me ha gustado Me ha gustado mucho Me ha reído Sí, la verdad Que ha estado Bastante bien O sea, he contado Una experiencia Que en cierta manera También Hemos vivido por aquí Salvando las distancias Me refiero O sea Sí Sí A ver Si son situaciones Que hemos pasado Todo Yo quiero preguntaros Algo también Al chat Lo que quiero preguntar Es ¿Todos habéis hecho El trabajo este Del Del poroto en algodón? O sea Quiero saber Si a alguno de vosotros Os ha funcionado eso Porque la verdad Es que a mí No A mí sí Está guay además Sí, sí, sí Está guay ¿Cuánto tiempo te duró? ¿Cómo va saliendo la hojita? ¿Pero cuánto tiempo te duró? ¿Cómo va creciendo? Yo qué sé O sea ¿Lo viste ese grande de verdad? Sí Creció bastante ¿En serio? Sí A mí Ya te digo que Nunca Nunca me ha Nunca me ha funcionado La cosa Nunca Y Me da rabia Porque Tío Mi madre ahora ha plantado Un hueso de aguacate O de palta Aguacate, sí O de palta Y Y la verdad es que Oye Le ha salido como Una plaza súper guay Y está súper contenta Y orgullosa Ella O sea que Sí Bueno Los aguacates la verdad Es que son súper Delicaditos Sí Pero la verdad es que Ya te digo Le ha salido bien Le ha salido bien ¿Y que lo va a Trasplantar luego En tu destra? Pues no lo sé Y ya Eso crece No, no Ya lo sé Ya lo sé A ver De momento Lo tiene en una maceta Dentro de casa Y según el tipo De variedad Que haya elegido Crece más o menos Bueno Eso ya Va a tener un pedazo De árbol Pues nada A mí Yo te digo Me ha gustado Me ha gustado Y creo que la gente También, ¿no? Oye De 138 votos Un 91% Le ha gustado La rutina O sea Y le ha sorprendido Yo creo que ha sido Un descubrimiento Para muchos Y me alegro por él Sí Sí La verdad es que Ha terminado muy contento Y que le hayan dicho De volver y tal No sé A mí A mí me ha gustado A mí me ha gustado Al fin y al cabo El Mue Es un Gran Escenario Un gran Festival Sí Una exposición Para Dar el salto Totalmente Totalmente Y que le haya ido bien La verdad es que Nada Nada, no te había visto Comentar antes Me alegro por él Hola, Nada Te has nombrado En el monólogo Y pues bueno, chicos ¿Qué? Bueno, chiquillos Ahora viene la ronda De ¿De qué? ¿Pombo, cipo? No, broma No 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 O sea, llevamos ¿Cuánto llevamos de directo? Pues llevamos Como dos horas Llevamos Tres horas y veinte De directo Sí No, está vaco Está vaco Está vaco Y la señora no me deja contar Ni un chiste No Oh, no Ni uno No Lo que me dicen A ver, depende Si es corto Te dejo contar uno Pero tiene que ser corto No me plantes uno Como el de ayer Que a estas horas Ya no se aguanta Es humor, cipo ¿Queréis un bombo, cipo? Pero venga Venga Si lo vas a hacer rápido A mí No hagas que me arrepienta En el último momento Eh, venga Estos son dos que van A un cine Ajá Y le dices uno al otro ¿Qué te juega? A que Están viendo una película De lo este Es que claro Me he olvidado el concepto Están viendo una película Joder, empezamos bien Está el vaquero En la puerta del salón Ajá La puerta esa que se abre así Que te juegas Que No entra Y le dice El otro Pero Pepe Si has visto la película ¿Cómo me voy a apostar contigo? Que no entras Si tú ya la has visto Obviamente sabes Que va a pasar o no Te pones No, no, venga ¿Qué te juega? ¿Qué te juega? ¿Qué te juega? Juégate 50 euros Juégate 50 lucas Vamos a chilenizarlo Juégate 50 lucas Que no hombre Pepe Que tú te sabes la película Que te la juegue Que te la juegue Pues bueno Es tan pesado Que dice el otro Venga, anda Me apuesto 50 lucas Contigo A que entra Al salón Bueno Pues sigue la película Entra el vaquero Al salón Y en el salón Hay una pelea Le meten Con una botella En la cabeza Le empiezan a meter Puñetazo Entre todos Le meten Con un piano Y el tío Acaba para la chucha Acaba para la corneta Y le dice El colega Pero Pepe Si habías visto la película Y sabías que entraba ¿Por qué coño has apostado Que no entraba? Y le dice ¿Quién se iba a pensar Que después de la paliza Que le metí Va a volver a entrar El gilipollas? Bueno Yo lo había escuchado ya Entonces bueno Mi criterio no cuenta O sea Eso se lo dejo al sal A ver Lo he contado rápido Porque es que si no Eso yo se lo dejo al sal El chiste tiene más elaboración Lo que pasa es que No me dejan expresar Mi arte En fin Pues bueno chicos ¿Queréis ver Esa entrevista Al ¿Al cómico? No lo entendí Me sentí muy cómodo Un público espectacular Gracias por escucharme Invitarme también A agradecerle al Pido A TVN Y no A todos mis amigos De hecho incluso A los barcitos Que yo voy a un bar comedy Que uno también De los pilares La comedia en Chile Que también Me ha ayudado mucho También Ta Gran Refugio Parlihuen Y todos los bares Que se la juegan Por el stand-up en Chile Pucha Teatro Palermo No me acuerdo todos Así que no se enojen Pero muchas gracias Hay hartos Hay hartos Hay hartos Es tu primera vez Alex En un festival tan masivo Sin caretas Sin la figura ya Del feiti chileno Sino como Alex Ortiz ¿Qué significó para ti Y también ese desafío? Sí Es primera vez Así como Alex He practicado harto también De repente mi amiga Chiqui Me deja hacer unos minutos En su show más masivo Con el Karim Así que ahí practico Y bueno Nos apoyamos como colegas Y al final En la comedia No es conferencia Y vamos a pasarlo bien Oye Alex Ahora estabas intentando Ver tu teléfono Y no tenías ni siquiera señal Porque debes estar explotando Bueno yo te cuento Que las redes sociales Explotaron Aquí Previsemos alguno Tus primeros tweets Que vas a leer Porque hay millones Vamos para allá Vamos para allá Sí Vamos mira Te invito para acá Este pack Es grande Mira Aquí estamos Daniela Campo dice Confirmo Eso mi viejo No tenía idea De comprar online Y sacar permiso Me pasaba mandando Audio de Whatsapp Mientras trabajaba Ja 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 Es verdad Ja 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 No está bien con el ja 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 El monólogo ha sido Ha empezado a hablar De la pandemia Y luego acaba hablando De su cuento Sin ninguna vergüenza Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Estuve muy sopeado El juguito Yo creo que todo lo hacemos La verdad Si en realidad Mi vieja lo hace Yo lo hago Y también es bonito Recordar eso Con un poquito De comedia Que a mí me gusta Que uno dice Ah pura vitamina Exactamente Carlos Taucano Dice Mi abuela Lo hacía gorritos A la tetera Una de las experiencias También que contaste hoy día Son tradiciones Que se hacen mucho en Chile Si Bueno mi vieja Es verdad que le tejía Me faltó también Que le tejía A todos los muebles Pañitos Manteles Pero uno va sacando Pequeños extractos Que le pasan A todas las mamás La verdad Quizás A la mayoría ¿Qué será? Yo creo que las mamás Lo hacen con cariño Siempre Es un cariño Que hacen las mamitas A don no A don no Bueno mira Don Rorro Sinergia Nos dice Hace unos años Conversé con Alex Ortiz Y me dijo Que quería abandonar Su personaje El flight chileno Y hacer comedia Siendo el mismo Hoy el tiempo Y la perseverancia Le dan la razón Una de las rutinas Más genuinas Graciosas Y cercanas Que he visto Festival de Olmue 2023 Me imagino la emoción De leer algo así Qué bonito Con Don Rorro hablamos Y él también Yo le contaba En esos tiempos Que quería actuar así como yo Y él me decía Bueno dale Y tampoco se fue dando la posibilidad Y bueno Lo pudimos hacer Yo creo que Uno si quiere puede también Eso es Muchas gracias Alex Por estar con nosotros Vaya a celebrar A festejar la noche larga Aquí en Olmue La noche larga Y el éxito de usted Se lo merece Festejar como se debe yo Exacto Muchas gracias amigo Ustedes también Por el trabajo Y por todo lo que entregan Acá también Muchas gracias Alex Vaya nomás Ahí está Pase nomás Disfruta de nuestra aplicación TVN Play Donde encontrarás Un verdadero patrimonio Teleedisivo Desde nuestras clásicas Teleseries Pues un saludo A José Miguel Y Fernanda Que son los ojos De José Luis Que dice que van a estar Mañana con él ¿Dónde? ¿Quién es? José Luis pone Gemma y Zipo Un saludo para mis hijos José Miguel y Fernanda Porfa Que Es que mañana estarán conmigo Pues un saludo Un saludo Para José Miguel Y Fernanda José Luis Sí Y bueno Chicos Ahora sí que sí Chicos Yo tengo una cosilla Que proponer A ver En primer lugar Gemma Mire usted El móvil Y luego Yo le tengo Que proponer algo Para mañana Voy a buscarme Un chiste bueno Para mañana Me voy a buscar Un chiste bueno Me lo voy a intentar Ensayar Y voy a intentar Contarlo Gracioso Mañana Bombocipo Va a llegar Más fuerte Que nunca Hola Marcelo Marcelo Saluda O sea Gemma Saluda a Marcelo Ya lo saludo Y luego Somos 500 8 personas Sí Y hay 519 me gusta Es que hay más me gusta Que personas Os queríamos proponer Bueno Bueno chicos Queremos ver vuestro apoyo Decid en el chat Y quiero que contestéis Si vemos apoyo Lo hacemos Si no no Mañana Vamos a dejar El directo por hoy Pero mañana Sabemos que la actuación final Es digamos El plato fuerte Así que mañana Vamos a aguantar A todo Claro Mañana vamos a verlo entero O sea Mañana vamos a ver Todas las actuaciones Lo que queríamos Proponeros Era Si queréis Que empecemos Un ratito antes Y veamos Aquellas actuaciones Que no hemos visto Sobre todo La que Marcelo Ha pedido Más de una vez Exactamente Que ayer No lo pedisteis Para que veáis La diferencia Ayer nos pedisteis La actuación final Hoy no lo habéis pedido Exactamente Así que bueno Así que si queréis O sea Si decís Que lo queréis ver Mañana Empezamos Viendo Esa actuación Que no sé cuánto dura Pero Pero bueno Pues si lo buscamos Y si queréis un ratito antes Pues lo podemos ver Hola Un saludo Y bueno Y eso Que también quería decir algo Antes de cortar Que hemos llegado A los 17.000 En pleno directo Ah sí Así que bueno Muchas gracias A todos 16.000 O sea 17.000 Es verdad Creo Sí 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 Así que bueno Pues eso Y que nos vemos mañana Vamos a aguantar Hasta el final He visto que Gatito Intenso Ha preguntado por las cartas Las cartas ahora mismo No están activas Van a estar en breves Pero ahora mismo No lo están Zumba le primo Eso Y eso Así que bueno Pues Oh Varón Albo Ay Muchas gracias Y estamos un pasito más cerca De ir a Chile Este 2023 Vale pues Gracias Marcelo Te cojo la idea De un resumen De Zumba le primo Perfecto Pues bueno Ahora sí que sí Chicos Vamos a dejar El directillo Por aquí Ya sabéis Dale me gusta Si te ha gustado El directo Suscríbete al canal Activa la campanita Para no perderte Ningún vídeo Ni ningún directo Y Sigan nuestras redes sociales Reacciones con tipo El Instagram del canal Gematebar El Instagram De Gemita No olvidéis uniros A Discord Y pues si queréis Apoyaros a la causa De que tipo yo Vayamos a Chile Este 2023 Pues le dais El botoncito de unirse Y pues bueno Nos vemos mañana En el siguiente directo En el tercer día De Festival Festival de Olmue Guaso de Olmue Exactamente Así que bueno chicos Nos vemos Adiós Adiós